Los cabros están jugando LOL, así que vamos a tener que hacer el tiempo. Vamos a hablar con los nuevos panelistas. La primera nueva panelista es la Kipi. ¡Saluda, Kipi! ¡Hola! ¿Cómo se sienta jugando la Kipi? ¡No juego, LOL! ¡Oye, la Kipi está quedando suerte! ¡No, no, 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 no. ¡La segunda nueva panelista es la Pia! ¡Saluda, Pia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me encanta ver tu contenido! ¡Espera! ¡Qué contenido! ¡Espera! ¡Qué contenido! ¡Mira! Fluffy, cambia el título. Ustedes no sabían, pero eché al Quick y puse la Pia, así que ahora estamos completos. ¡El título, Fluffy! ¡Ah, cierto! ¡Ah, ya como que es con el Rayofuna Dates! ¡Otra vez! ¡Ahora que se le hagan conmigo! ¡Ahora que es una chota, ahora que es un capítulo de mierda! ¡ ¡Ahí cambié el título! Este título es nuevo. ¡Mira! ¡Au! "'No, ahí está MartelRace' bueno. Bueno, ¿sabían que en términos de anatomía Pokémon de Koryon es...? En términos de Vaporium Oh Dios mío Oh Dios mío Tengo tantas ganas de embarazar al chat Oye, no me bajen, no me bajen Bueno, nos retiramos del programa No se vayan Ya tienes que verte, quiero pasarte Eso, nos vemos Chao, 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 chao Bueno, ¿dónde está el Carlos? Concha, tu madre que suba Bueno, música maestro No se vayan, no me bajen, no me bajen No se vayan, 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 que suba cuando nunca se vayan Bueno, chau, chao, chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Garuda, por suscribirte! ¡No sean weones! ¡Hágalo en el programa! ¡Cuántas tengo que decirle del programa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero, no, es que pasa Fluffy, tutururururutu Se acabó, he hecho mucho por este programa, me voy a la escuela de VTubers No, no, no Pero que nada esperado que dijese a eso Y luego está la otra que nos recordamos en la semana que fue el A mí me dicen FUNA, porque escucho Radio FUNA Un cerrado cabeza de porranga ¡AXVIDEOS! ¿Qué episodio más de...? Ese era el del cometa, ¿cierto? ¡Pá, Leandro, gracias por echarnos subrayed! ¡Gracias, Leandro, por no regalar una, regalar dos suscripciones! ¡No una, dos! ¡No una, no tres, dos! ¡No, pero muchas gracias, cabrón! Saludos a todos aquellos que esquivaron suscripciones como los campeones, weón Me gusta como esquivar todo lo bueno Es difícil esquivar, pero ahí voy siempre Con esquivando lo bueno, weón Me gusta porque aquí en este team somos todos de la misma raza Todos esquivando toda la weón buena Aquí somos puros miserables culiados, bienvenido a señal Si me suscribo, podes con un rol especial en el Discord Y como, si te suscribís Y entras al Discord Y tenés Discord linkeado a tu cuenta de Twitch Ganás un hermoso rol En nuestro Discord que se llama ¿Cómo se llama el Discord? ¡Oran! ¡Oran! Que te da acceso a la zona VIP El cual tiene porno Porno Un chat privado Y más porno Así que Que el chat privado También es lo que vamos a postear porno Este tipo nunca pierdo Te escucho promover algo Y solamente escucho en mi mente ¡BUBALOO! ¡No escucho nada más que un bubalú! ¡BUBALOO! ¡RELLENO DE JUGUITO! ¡PROBALOO! Un chicle relleno de juguito ¿No te vende loco, boludo? ¡Sí! ¡Sí, no! ¿Lo vende, no? Igual yo como que no compro nunca Pero estoy seguro si lo venden ¿Eso? ¡BUBALOO lo sigo vendiendo! Yo estoy seguro Es que no compres es otra cosa Como lengüetazo El otro día compré un lengüetazo ¿Por qué no compartimos uno? ¡BOLUDO! ¿Y después qué hiciste? La convención de Doom and the Dragon ¡BOLUDO! La idea no ponerla Me encanta Era el día de no ponerla El día de no ponerla O sea, todos los días Todos los días Todos los días Todos el día ¿Por qué más que un sentimiento Es una pasión? No puedo escuchar el tema de fondo Sin recordar el video de Snoop Dogg ¡Hum, hum! ¡Wii, wii, wiii, 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 wiii Yo siempre supe que te gustaba radio funa ¿Pero si es mi radio? ¿Cómo no va a gustar si es mi propia weá? ¡Oye, espera! ¡Otra mamá! ¿Cómo me va a gustar si es mi propia weá? ¡Una mierda! ¡Si lo hago yo, una mierda! ¡Muchas gracias por la suscripción regalada! ¡Ay, la animo! ¿Cómo estuvieron esta semana, gente? ¿Cómo les pasaba? ¡Como la mierda! ¡El xd Legacy sigue ahí, siempre! ¡No nos lo van a robar! ¡Ah, pero no, no, no! ¡Una cadena de xd! ¿Cómo no tengo mi xd? ¿Para qué tengo la suscripción si no puedo hacer xd? ¡Ah! ¡ results! ¡Hazla Laira, gorda! Laira, la concha de tu madre. Vos y yo, quiero que hablemos y me cuentes esta puta historia de no termina hasta acá porque no cerraba el orto. Sí, es larga. Quiero que la terminemos, guacha. Así que después. INBOX, amiga. Un beso. ¡Nada de inbox, hay que rellenar, que entra ahora! ¡Sí! ¡Nos tenemos contenido! A ver, tenemos muchos temas, pero son todo una mierda. ¡Nos amigos, de verdad! Yo nunca pensé que iba a llegar al punto de decadencia de hablar del Choda. Yo dije, hermano, si llegamos a un punto en el cual en RadioFuna la voz del Choda, me corbateo en vivo, me disparo en otro tonto. ¡Muchas gracias, Elar, por la suscripción! ¡Muchas gracias, Elar, por la suscripción! ¡El Revenge! ¡La traemos, en HD o no! Nos gusta el hecho de que cada vez que nosotros decimos Choda, hay alguien que dice, no, bueno, es Choda, lo sabemos, pero con mayor razón decimos Choda, porque está condenado a que digan mal su nombre, así que, le vamos a decir por SH, weón, Choda. El Choda, el Choda. ¡Nadie! Nofi, acá la luz tiene razón, ¿dónde está la Nimu? ¿Dónde está la Nimu? ¿Dónde está la Chuchu? Ya, hay que llamarla porque le dan ciudad, como cualquier youtuber. A ver, pongan XD en el chat. ¡Pregale la Nimu! ¡Pregale la Nimu! ¡Pongan XD en el chat, dale! XD 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 Ahí está viendo, ahí está viendo. Me gusta que tengo los 2 XD, pero nunca en Legacy. Nunca en Legacy, nunca boludo. Ahí viene, ahí está viniendo. ¡Ah! ¡Asoma la patita! ¡Asoma la patita! ¡Ah! 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 Ahí, 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 ahí. ¡Ahí la patita! Ahí está Dani Está muy contento de estar esta noche Estoy tan platón Estaba haciendo ejercicio en un rincón y iba a estar alongando Estaba haciendo una sentadilla Viene el objeto de ti en Dani Voy a compartir en la cámara Me encantaría ver esto Te encantaría de radio Fue una acierto, lástima que no puedes verlo Que dios, dios Pero me estaba preguntando ¿Cómo ha estado su semana gente? ¿Cómo la pasaron? Yo estoy incompleto weón Estoy incompleto porque no he dicho que en qué sección estamos Aquellos que no tienen pico idea Que deben ser su primer puto día en esta caga programa Les recuerdo que esta es la sección favorita De la gente de Radio Funa Cuando vos llegáis antes de empezar a hacer la wea Y estar hablando pura mierda con tus compañeros ¿Cuándo se termina? ¡Por favor que pase la previa! ¡Que pase la previa! ¡Te amo! ¡Te amo previa! ¡Ya por favor tengo tantas manas que embarazó a la previa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya vamos fiel! Esto pienso que es capaz de embarazar a nadie ¡Uy! ¿Qué está pasando? Alguien está muy contento ¡Fideo volviste! ¡Aaah! ¡Cosita! ¡Ojalá! ¡Fideo! ¡Aaah! ¿Cómo mierda saliste de ese pozo de mierda? Bueno este ratón te lo voy a dejar ahí ¡Gracias! ¡Está bonito! ¡Bueno! ¡Para! ¡Si el maestr puede tener su ratón yo puedo tener al Myers! ¡Dale boludo! El Myers es un video que me va a hacer piccolo ese ¡Espera! 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 A ver, hago lo mismo todos los días con el maestr Creo que puedo con uno más ¡Yo no quiero ningún Myers en esta casa! ¡No! ¡Pero mamá! ¡Mira su carita! ¡No! ¡No lo quiero! ¡Víralo! ¡Traelo maestr! ¡Digo Fluffy! ¡Míralo a los ojos y decirle que no! ¡Hermano! ¡Que Fideo está muy contento! ¡De verdad quería salir del culo de la Inferia! ¡Boludo! Me puse a ver la mierda del South Park y es como Mr. Wigelstein Creo que se llamaba así, ¿no? El ratón que le metieron al señor esclavo Es literalmente él A ver, contame Inferia ¡No! ¡Otro que viene con traje de uno de la puta que te parió! ¿Pero por qué este contraje te va a vivir? Es que no te lo pudiste sacar, ¡está muy gritado! ¡Está muy metido, chavón! No, no, no nos cambiamos nosotros ¡Espera! ¡Si te dais cuenta, hay un hoyo por donde salió el ratón! ¡Pideíto! ¿Cómo está el pideíto? Eso es que el ratón me cago No te haces demasiado, por favor No, no lo voy a atracumbar así, no hagas eso ¡Ahí está el Mayer! ¡Ahí está el Mayer! ¡Ah, está increíble! ¡Qué onda! Le llevo la puerta al Mayer ¡Aquí está toda la bandilla! ¡Mirá! ¡Aquí estamos! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8! ¡No, 8 panelistas oficiales de Radio Funa! ¡Por favor, saquen una foto! ¡Conmemoremos estos momentos! ¡Foto familiar! ¡Aquí está! ¡Fodo Radio Funa junto, Ledo, finalmente! ¡A los giles de Vectora! ¡Y a los traficantes! ¡Nuestros chingadores! ¡Grande, Nemu! ¡Por suscribirte! ¡Por tu propia cuenta! ¡Se suscribió la Nemu! ¡Grande, la Nemu! ¡Está tan contenta por la foto familiar! ¡Por favor, díganme que ahí tienen la foto familiar en donde se está suscribiendo a Nemu y estamos todos! ¡Por favor! ¡Está muy contenta de estar en familia con todos nosotros! Oye, ¿verdad? ¿No tenemos todavía esa foto? La foto familiar cuando estuvo legítimamente acá y le regaló un autógrafo a la DED Tenemos el autógrafo a la DED y tenemos el stream que sigue estando ahí ¡Toda la autógrafo a la DED! También está el corto que hiciste ¿Puedan sacar cosas de ahí? ¡No, si los primimos, boludo! Después le hicimos una red cuando había una Twitch y dijo ¡Ay, sí, ya tuve el audio! Y eso también lo usamos 30 veces Sí, lo usamos en el trailer, me acuerdo de eso ¿Cómo capitalizamos a la Nemu en esa parte? Sí, boludo, increíble la Nemu, la queremos mucho No digan palta en el chat que nos agarramos a katanasus por la espalta No digan palta con éxito, boludo No digan palta, no, por favor, su espalta está muerto La otra vez compré unas paltas a domicilio ¡Nunca hagan eso! Me llegan unas paltas de tamaño de huevos de codorniz, boludo 150 mangos encima, vete trasero Pero es que nadie seguro lo come en palta Ay, pero es muy rico Acá tenemos una economía basada en palta Basada Nuestra cripto en la palta Boludo Fluffy se acaba de Argentina Acá toda la economía está basada en la soya ¡Boludo! ¡Son todos solleros acá! ¡Puro solleros en Argentina! ¡Puro Femboy! ¡Puro Femboy! ¡Puro Femboy! Confirmado Argentina para ir Femboy ¿Qué pasa, joven Solleros? Por algo tenemos una estación que se llama... ¿Qué pasa, Solleros? ¿En Solleros? ¿En Solleros? ¿Es verdad que tienen una estación llamada Solleros? ¡Próxima estación! ¡Soyleta! ¡Soyleros! Esa vez en la que estábamos todos llorando Jorni se iba y se tiró la frase legendaria Por favor Jorni Sí, Jorni se va Pero Montesabor se queda Y se quedó ahí Se quedó Montesabor Cada persona que vaya a la estación Montesabor en Chile ¿Cuál es? ¿De la amarilla, no? Es de la línea 5 Línea verde Línea 5 A ver, a ver, a ver Tiene que ver La vortera Cuando vayan a Montesabor, véanlo y digan Este lugar es Montesabor Ojalá que alguien le haga un graffiti Que diga Montesabor Y si lo hace, mandame una foto Te voy a poner, no me baño Mira, yo debo admitir que Desde que le digo Montesabor a Montesabor Mi vida ha cambiado para siempre Pasé de tener un 10% de vida social a cero Así que muchas gracias Jorni Está re Garantizada Tanta vida social de mi vida Definitivamente no ponerla Correcto Si ustedes van a Montesabor Hay una probabilidad de un 25% Que se encuentren en un chat De 2 metros gigante musculoso Que obviamente no va a ser yo Pero van y le dicen Fama Máxima Si ustedes van a Montesabor Hay un 50% de probabilidad De que lo monten O un 50% de probabilidad De que lo saboreen Pero nunca andan Me dice el video Me está viendo raro Está como muy feliz El video Muy feliz El peruino está llamada Yerbatero Ya se imaginan por qué No, acá yerba es de mate Voy a suponer que tiene que ver con Bueno Así que está bien Algo de tan elegante Wea mía pendeja ¡Ah no es la Pia! Pia como esta programas citada la tenemos En el siguiente mes Ay que rico Hablando de Perkin Culeado Fluffy ¿Qué es agua que está en la ventana? Me está dando miedo Wea mía Uy es si no ha estado mirando toda la noche No, no te está mirando Está mirando buena Wea mía Escandam mira ese cuello Decidas y Fer Es un dibujo mío que no hace por la proporcional del cuello Es nomás Es nomás que me excite Si, para eso está A ver si Mira, mientras más cuello más profundo llegue ¿Todo te parece? En un... En un callejón oscuro y te dice ¿Qué pasa? Pongo un culeado con Chitmoare Mira, ahí nos están informando por externo De que la Riku está haciendo el cover extraoficial del opening Está haciendo algo, ¿no? Y ahora el youtuber lo hace Increíble Que vea para Le voy a mandar un mensaje por Discord A la Riku Ahora mismo A la mañana A la primera hora Un saludo de parte... No, de parte mía a la Riku Porque estuvimos hablando hace poco Y se vienen cositas con la Riku Te quiero mucho ¿Se tiene una segunda date extraoficial? Puede ser Sí, se viene otra más Con todas las mismas, estimado Lo que vamos a hacer vamos a rotar Tipo, ahora le toca al Macer con la Piquipi A el Floppy con la... Con la Riku Con la Riku ¿Y quién va a ser el afortunado que va a salir con el Beta, weón? Con el Inferia ¿Qué? ¿Sabes que tendríamos que hacer una cita con la Mortalix? Sí Sería bueno Mortalix extraño A Mortalix encima le gusta que le escupan en la cara Eso es un perk muy bueno ¿Sí? ¿Qué? Qué rico Sí Cuando yo hice un crossover con la Mortalix Que jugamos pasmoscovia Antes de cada partida Yo le escupía en la cara por buena suerte Y como lo disfrutaba esa señora Creo que te había pedido en la parte Qué rico Bueno Me había pedido muchas cosas esa señora Qué maldita para tener saliva Preguntan cuando la entrevista con DC Miss El weón versus Miss Wechita rica del ST No, las chicas Como era, las super chicas tetonas son nuestras Y se vienen a la entrevista Se vienen Están en el horno Están en el horno Los crossover con las pibas Ya se vienen Se vienen, se vienen No las podemos separar Déjenlas descansar Están haciendo sus cosas tipo La Rose está de vacaciones ahora La Melody está muerta La Pierrot dejó el pasado Deles un tiempo ahí Pero se viene, se viene Sí, la Pierrot está con el recuerdo del tiempo Haciendo de payasera A ver Siempre podemos Siempre podemos traer a Lira De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Tipo esa señora viene siempre ¿Qué? Saber que hablabas tanto mejor Invito a la Nude Sí, que pasó la vez Sí, que pasó la vez Sí, sí, que pasó Igual le dejaba la invitación acá A la Lira Dice Solalesa nomás Pará Que la Riku me dijo algo Que vaya allá No sé qué carajo Pará ¿Estáis trabajando con Chihuahua? No sé Tenís que estar Una vez a la semana En un lugar Y te quiere ir No puede ser tan chanta La cagó Acá estoy Oiga, cabrón Estoy ocupado todas las semanas Pero tranquilo Para el programa estamos En pleno programa Oiga, cabrón Me están llamando A ver Es ponerla Lo siento Todos los días para ponerla Pero un sábado en la noche da Recuerda el eva de este lugar ¿Qué dice el contrato de ser panelista de Radio Funa? Carmo contrato Que no la puede poner 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 Fin Pero es un habitudo el que come y duerme Acá culeamos todos o no culea nadie Hoy Quien Que no la puede poner Que no la puede poner No Por favor No 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 Por favor No 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 VEGO MArtwei ganas de piernas todas Que rico 축x 很 amigas Me quedo la media zobra en este lugar que me lo pite Asi se le e una orgia caggaro Elifira tuvo mucho tiempo acá, dígale, chavo, elifira que se va, miren Elifira te extraa Elifira cobra por hora, boludo, no lo podemos tener prendido todo el rato Si, es que ese culito hay que mantenerlo, pues, güey Cada nalga cobra por hora, güey Hijo de su madre, chaval Pero para, al final, ¿qué es esa güey que está en la ventana, boludo? Como que nos distrajimos mucho con sus enormes Espérate, falta en 10 segundos 10 segundos 10 segundos, 10 quizás 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Felicidades cabros, subimos la previa! ¡Hurra! ¡Chau, previa de mierda! Es por lo que quería, a ver, Franca ¿Ustedes son los verdaderos héroes acá? Sí, ustedes, los que están en el chat Vamos a partir con la pauta Pero la pauta son puras weas, malas Pura mierda, pura caca Señora, vayase, que me da miedo ¿Quién es esta señora que no está en el chat? No lo olvides de esto Invitar a una VTuber No, no me dicen, no ¡Por fin! ¡Una semana sin invitar a una VTuber! ¡VAMO! ¡BRAVO, concha tu madre! ¡Por fin! ¡Una semana sin VTuber! ¡VAMO! ¡Qué chico de aquí, weón! ¡Hora, puede hablar de esta solo de nuestros problemas! ¡No se van a seguir a su VTuber! ¡Va a ver! ¡No logramos! ¡Logramos! ¡Logramos! ¡Habla de una Soma! Bueno, te voy a decir por qué de Lagoon debió haberle ganado al CronSky ¡No, concha tu madre! ¡Martau, que era el primer tema de la bauta! ¡No, concha tu madre! ¡No, concha tu madre, weón! ¡Mi show me creo eso, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, eh! Hace dos semanas hablamos sobre que la nueva luchadora del King of Fighters era chilena ¡Está rebuena, está rebuena! Parece que los demás tomaron nota porque la nueva killer del Dead by Daylight también es chilena ¡Wow! ¡Casi es ya! ¡Estamos en racha! ¿Ustedes conocen el Dead by Daylight? ¡Está también rebuena! ¡Ese jueguito de mierda en el cual cuatro survivors tienen que correr de un asesino que está entero roto y luego no hace pico porque no sabemos jugar ¡Ese juego hermoso que jugamos nosotros pero nunca en vivo! ¡Sí, eso mismo! ¡El Homofobia! ¿Cuál es su nombre? ¡El Homofobia lo jugamos todos los días! ¡Bah! ¡Yo no! ¡Bah! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo quitarse una espinilla del prepucemigo con un martillo nomás? Con un martillo, ¿le da sin miedo? Espera, no entiendo ¿Qué le hace Chile? ¿Qué le hace Chile? ¿Cómo se llama? ¿La Killer? ¡Sí! Creo que era Carmina Mora, una cuestión así, un nombre muy poco chile, ¿no? ¿Es que eso es como nombre de VTuber? ¡De verdad que sí! ¡Déjame, déjame ver culiar! Que era Carmina Mora, ¿cierto? ¡Sí! ¡Carmina Mora! ¡Carmina Mora! ¡Obviamente! ¡Carmina Mora! ¡Las chilenas se llaman así, boludo! ¡De artistas! ¡Porque los chilenos son artistas! ¿Verdad? ¡Sí! A ver, ¿qué conocen de Chile los extranjeros? ¿El festival de Viña? ¿La Pasta? ¿Pinochero? Yo conozco la wea Igual para mí está muy mal representado Chile Para mí debería haberse llamado Pinochet Culiao, el hincha del colo Pero bueno, cada quien tiene su forma de representar un país ¡Ah! La artista Efectivamente es The Artist Y era un hincha de colo buenísimo ¡Gracias señor Lalán! ¡Por esos tres meses! ¡Mua! ¡Qué linda relación! ¡Mua! ¡Muchas gracias Lalán! Es la segunda vez que representan a Chile en los videojuegos con un artista Y con una mujer ¿Sabes que esta wea solamente compraba mi teoría Que cuando estuvo de moda esta serie culiada de Italia? Yo tenía mi teoría de que... No sé si vieron en Italia alguna vez La wea de que los países... Sí, Italia es la wea que parece bota Pero no deberían ser los europeos Esa wea Yo decía que si... Que si en Italia hubiesen puesto a Chile, no sé, en algún momento Y estoy seguro que Chile hubiese sido mujer ¿Cuál, Natalia? Sí, es que... Hay mucha gente que intentó hacer esas cosas de Getalia Que es ponerle personalidad a países como un personaje Pasó en muchas cosas de DeviantArt Incluso pasó técnicamente como en los Country Balls Lo pasó en los juegos olímpicos Que Japón hizo un bonito chino por cada país En los juegos olímpicos ¿Estoy seguro que sí? ¡Ah, es eso! ¡Ah, bueno! Bueno, me confundí el nombre Italia, Italia No Italia Todos los países, él dice ¡Ah! Casi Lo que pasa es... Y bueno, Latinoamérica pecó de Bueno, ya a mí no me representan jamás Así que lo hago nosotros Y eso básicamente marcó una generación Ponele, de 2008 hasta 2012 Fácilmente Era literalmente abrir Facebook o DeviantArt en esa época Y encontrarte de que Argentina se está culeando a Chile O viceversa Y siempre es tu nombre Como... ¡Muy real! ¡Muy real! ¿Qué pasó? ¡Pasó, men! Yo me crié con eso, boludo Me crié con Chatman Me crié con Newgrounds Me crié con esa mierda Me crié con Chatman, por favor Me crié con esa mierda Boludo, eso fue mi infancia, querida ¡Tanta hablar de Chatman! ¡Él está preso! ¡Él está preso! ¡Él está preso! ¡Ay, perdón! ¡Está spoileando! ¡Pero fue un detalle! ¡Fue un detalle! Aún... Después lo vamos a dar como corresponde Se puede... Hay pauta de esta, weá ¡Se pica choculeado, weá! ¡Mira ese rostro, weá! ¡Weá! ¿Por qué me ha dejado en la ventana? ¡Y cada weá extraño ahí! ¡Por favor! ¡No miren la ventana! ¡No miren la ventana! ¡Sigamos hablando! Pero sí Es mucha coincidencia que pasamos de una artista luchadora en Kino Fighter A una artista asesina en Dead by Daylight No sé qué están buscando los gringos con esto Encuentrarse lo mismo que la otra señora Que es... ¿Qué la hace chilena? ¡Uy! No sé... Nada... Es que... Dice Lore que es chilena ¡Pero a ver! ¿Qué hace hombre a Astolfo? Que Lore dice que es hombre Lo mismo Y la monster, con la monster Y la tremenda monster Igual me llamaba la atención esa weá Encuentro que igual he acertado que representen a Chile como de verdad una mujer artista, weá Que tengo entendido que acá en Chile Solamente en esta frontera culeada del país que parece un mojón sacado por Sudamérica Ese país de mierda alargado en el cual somos pertenecientes Pasa que los artistas son tirados a la basura porque acá consumimos pura mierda Así que los artistas tienden a irse del país para poder tener éxito en extranjeros Y en extranjeros sí lo tienen porque allá sí valoran el arte, acá no Le pasó a... Al Beto Cuevas de la ley, le pasó a Mon Laferte de que no los pescan acá, se van a México, son un éxito y vuelven a Chile una vez que son un éxito Mismísimo 31 minutos por el programa, que siempre le chupo a las patas a cagar por el programa Empecé a ser rap independiente Fue un éxito en... Haciendo en Breaking Bad o de esos temas Y después volvió a Chile siendo un éxito Pero salió el Breaking Bad que la leche los hace terribles cartón Sí, sí, ese tema, ese tema salió, eh Increíble, boludo No, ese era el Wallala Ese era el Wallala que las patas le huelen a que eso, un saludo al Wallala Que después se fue al norte y se murió Eso de Maraco, Wallala Se fue a Arica Se murió de Maraco, Wallala Esto lo hablamos en el programa, ¿no? Ese spin-off que tuvo los Pulentos donde Wallala se fue a Arica y fue tan malo que duró como un episodio y después se murió Wallala, canon Ya es que llega el punto que no sé si hablamos al aire o hablamos detrás de cámara, Wallala Pero sí, que no es con mucha diferencia, solamente es la cantidad de mierda que hablamos El punto es que la Wallala fue más insurio La única diferencia es que sin cámara hablamos Wallala pasada Sí, sí, sí Y a veces... De nuestros sentimientos Pero a veces no No, a veces no That's gay, bro Sí, muy gay Hoy te fuiste a la mierda Che, pero hablando en serio, en Chile hay una explotación enorme de gente artística Creo que cada uno de nosotros por lo menos conoce a tres minas o pibes artistas en Chile Ah, sí Más Pueden de trabajar en un McDonald's Ay, no lo quería decir yo Trabajan en McDonald's y en Twitter Y en Twitter Estándose en Twitter Pero sí, como que... A ver, pero igual esto de los artistas en el medio en el que estamos es muy fácil con nosotros También conocemos muchos argentinos Como, no sé, cierta VTuber que nos hace dibujos, que es artista, ¿quién será, no? No me pregunto Yo no he recibido ninguno Siempre he recibido de tuyo, Jorni, cada vez que pido Bueno, me dibujes a mí, toma un dibujo de Jorni, bueno Ok, Deer, muchas gracias Seguí dibujándome a mí, Deer, le hace muy bonito, muy bonito No, también pedí a la Deer, ¿vos crees que le pedimos un dibujo de dibujo a través de Jorni? Jorni, espelotudo, sí Siguiente pregunta Pero sí, es una buena teoría esa De que exportamos muchos artistas y por eso los gringos dicen Bueno, ¿qué conocemos de Chile? Su moneda local, te doy cinco artistas Bueno Sí, por un dólar, bueno Acepto No lo había pensado así Porque, al fin y a cabo, esta forma de representarnos Es como que vamos a investigar Chile, sino como ¿Qué conocemos nosotros? ¿Cuál es nuestra visión de Chile? Es como el mexicano este indio de Street Fighter, que no me sé el nombre Igual me imagino que hicieron eso como Bueno, alguien quería ir a Chile a investigar y todos dijeron No, chulo, quiero seguir vivo Porque tipo, el verdadero representante de Street Fighter de México es el fuerte Y todos los mexicanos lo dicen El verdadero representante es el fuerte Ese es un representante piola Quiero destacar un mensaje que expresa la realidad del artista chileno Es una pura frase que dice Vector 300 ¡Grande! Artista 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 No olvidaremos Como moriste torturado Sí, señor Sí, que es verdad Urra Si dice el artista en Chile o te vayas a extranjero Para morirte de hambre torturado sin uñas Es una hueá que pasa acá nomás Ah, está bueno su país, eh, la verdad Es un país de mierda, me encanta Sí El pichuela con queso dice Aguante, mon la ferte Pero se le a fumarse a la constitución Me traza de tuerca antifacente y se tapa un ojo Me encanta el nombre, que se llama el pichu de la con queso Es la primera vez que habla de decir eso Este señor lo entendió todo, no puede ser la pida que está acá, chaval Es verdad Igual yo creo que con todo lo que pasó, mucha gente internacional cachó a Chile por mon la fuerte Sí, chichichile Y no por nada, su concepto de Chile es mujer artista, listo, ya fue Vamos a representar Chile, it's fine Ay, Maisel, ¿cómo van a representar a Argentina? Hombre, futbolista Hombre, futbolista Hombre, futbolista Toma mate, de paga la mujer, come asado, listo Recuerdo que oficialmente en Italia hicieron a Cuba Que era como un hueón moreno con un poquito de ponchera Una camiseta, una camisa floreada Y que andaba agarrando guate a Canadá pensando que era de Estados Unidos Y Canadá le decía a los hueón te confundiste Amigos, no, era canon, Cuba Sí, salió un Cuba canon, pero después del ending de un episodio sale pegándole Como eso, eso va de la relación unida Y era canon Es gracioso, es gordo, es negro y le pega a un europeo, me encanta Podría ser cualquiera Ganador de Europa Ay, no son tan malos, tienen una canción Bueno, es Bueno, no, también, hermano, ¿cómo le pega a un europeo? Ya, por ejemplo Vale, perdóname, perdóname por insistir Te perdono, te perdono Déjalo Por lo menos no es tu geografía de Estados Unidos Es argentino y es futbolista Hidroelito Que ahora no se me sale de la mente esa imagen de El nuevo killer de Night by Daylight Argentino, mira, escucháis a lo lejos Eeeeeee Y estamos queriendo correr Ese es el rey de terror Eeeeeee 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 Concha de mi madre, ojalá Vamos a tirar el diablo como killer Chabón, ¿te diste cuenta que en Cuba existen los cubanitos? En Chile existen los chilenitos ¡Pero no existe ningún argentinito! Y hay, como van Hose de la puta que te paro Jajajaja Jajajaja Chupeme la pisa, boludo ¡Gracias, como lo ensayamos! ¡Aplausos! ¡Ey, increíble! ¡Bien, Carlos! Jajajajajaja Jajajajaja ¿Qué boludo? Le cagaste la vida a El Horny como es cuando le cagaste la vida al Flusher? Jajajaja ¡Nunca como el flachero! ¡Segundo argentino a la lista! ¡Ay no! Lo peor es que hace poco vimos en el Discord, encima estaba la Zen, la Zen conoció todo el cringe de cuando éramos jóvenes Y entre todos esos videos vimos el de cuando le cagaste la vida al flachero ¡Ah, lo vio boludo! Igual lo han tenido un carajo si no se lo explican, porque no se entiende No, lo explicaba básicamente, esta conversión él la publicó en Facebook que le cagó a la vida y después tangrando la reacción Es como, y al flachero nunca más lo puso Salgo esa vez en que casi se hizo papá, pero bueno, no importa ¡Wow, boludo! De un lugar a otro De un estrés al otro De un estrés al otro Igual la Zen sí vio su fan-doop de Oh Shit I'm Sorry ¡Eso sí que fue bueno, boludo! ¡Qué buen momento! Encima la Zen se lo conoce de memoria al original, o sea, una genia Te quedamos en si estás viendo esto, te amo Vamos a matar un por otro, digo, te quedamos El progreso del personaje del flachero que pasó de alguien de... No la puede poner, a tú la loca, así que en el tiempo record No puede parar de ponerla Fue el Redemption Arc que salió del Pentalfa y empezó a ser un hombre... Bueno, no de bien, pero... Pero sí un hombre A ver, que vive... Se fue a vivir a Santiago del Estero muchas veces Santiago malo No, boludo Y para que el Santiago malo no sea Santiago de Chile Imaginate lo malo que debe ser Debe ser muy malo para que sea Santiago malo Es muy malo, boludo Porque Santiago es una mierda Boludo, le terminó agarrando odio a las milanesas, boludo Si hay milanesas otra vez me suicido No era con pizza esa frase No era con pizza Era una de las dos Igual, boludo ¿Por qué siempre nuestro humor en un punto de la historia se basa en hablar del Fluffy? Volvimos a los streams de Vanganrompa Volvimos a los streams de Vanganrompa Boludo, estamos en 2016 Fluffy Nuestra vida es hermosa todavía Ninguno está recibido Ninguno trabaja Ninguno tiene un stream de mierda Que vayan a tener Cuando tenía esperanza en la vida Y hacemos esos streams de Vanganrompa Y las primeras tres partes de los streams Fueron muchos chistes del flachero ¿Puedo tomar este espacio para hacer una disculpa pública, güey? Por favor No es meme Quiero hacer una disculpa pública Porque me llegó un mensaje por una red social específica Y no alcancé a leer el nombre de la persona Y sin querer lo borré porque me descliqué, güey Ni lo alcancé y leí como dos palabras que era súper buena onda Y no quiero que llegue con la idea de que soy un pasado pico Pero, güey, perdón Pues sin querer pasé a llevar el botón ¡No puedo! ¡No puedo ofrecerte la disculpa directamente! Así que voy a me echar a este medio, güey O rogando que esté ahí, güey ¡Perdón, güey! ¡No te puedo responder! ¡No sé! ¡No sé quién eres! ¡Dónde se metió el mensaje sin querer me borré, güey! ¡Perdóname! Acabaste de borrar el mensaje de un iraní que te estaba por donar toda su herencia Pues sin querer, güey Puede ser Ahora te doy Y ahora para no causar sospecha Ignora los 200 otros buenos que hay Y listo, y no se pasan bien Por supuesto, esa es la idea Me da mucha risa porque... Es como... Como pasaste de... ¡Uy, qué lindo mensaje! Y lo borraste, chabón A ver, si en un celu eso pasa ¿Pasa? Ay, no sé, yo no uso mi celu, boludo Yo estoy boomer para... Hay mucha gente nueva Y como gente nueva me refiero a pendejos de menos de 15 Sí Que usan el celular para todo Pero absolutamente para todo Para editar, para subir videos, para hacer no sé qué cosas Para jugar a otra cosa Y yo la verdad es que a mí me da paja Todo lo uso en desktop, la verdad Igual es raro eso porque... Porque están muy familiarizados con el celu Pero no saben usar un torrent Y eso yo encuentro que es una desventaja súper grande Porque hay cosas básicas en el PC y no entienden Y no, y después todos dicen Uy, todo por el celular y es como... Hay que ver cuando preguntan ¿Y cuál es esa app? Y es como, no, es un programa Es un software de Windows Nos estamos acercando dolorosamente al futuro Donde la gente de Diablo tenía razón ¿Qué? ¿No tiene celular? ¿La gente del Diablo? La gente de... Sí, ¿Ustedes no tienen celulares? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ahí yo iba a decir algo Ah, bueno, sí Que esas pelotudeces de tocar el celu y cagarla Pasa mucho Yo cuando... Vamos a... Historita, eh No, momento de vergüenza de Fortnite Eh, cuando empezamos con todo este crossover Con las SST Yo hice... Bueno, yo hice Laira Hizo un grupo donde están todas las pibas Y esto y yo La idea es que estuviéramos todos Pero aparentemente Discord tiene un límite de 8 personas Así que ahí quedó Y ahí en lugar de hacer otra medida Se las quedo todas por ahí Me las quedé todas, yo sí Me las voy a currar todas Al mismo tiempo puede ser Eh... Cuestión que... En un momento La Rose habló más a la tarde Porque... Como que se había perdido la reunión Y... Me llegó la notificación Y cuando la quiero responder En vez de hacer click en la weá Le hago click a llamar Y llamé a todas Fueron dos segundos Apare... Cayeron todas Así como... Qué pasó... Qué weá... No sé qué... Y ya así como... Ay no, perdón La llave sin querer conchitubare No me las quiere culear Al menos que quieran Y conchitubare, perdón Fue muy gratis Esa fue mi primera gran interacción con ese grupo Y mírenlas ahora Todas trabajando con nosotros Así que algo bien hice Es como tocar una campana Y es como decir Bueno, por favor Apresteme atención Literalmente Es hacer eso y decir Ay... No, no, era mi intención Perdón Miren ese interés me pasó Pasé a llevar al teléfono Le escribí a mi ex Te amo, volvamos Y la llamé 15 veces Viste, le puedo pasar a cualquiera Se deslizó ahí el dedito Tiki Fue sin querer Fuiste caminando Te resbalás Y volvés a caer en sus mentiras La que estaría bueno Que a alguien se le resbale el dedo ¡Uy! Suscripción tira 13 de radiofona ¡Mirá al Alder! Muchas gracias Alder compadre 6 meses Suscrita a esta weácia Amigos 6 meses Medio año chabón Debería darte vergüenza Más en mai vamos a tener un hijo Entre todos La weágea Amalgama Pudeo Horrible Que va a salir Pero se va a ver como Fideo Si Van a estar así Y Fideo esta muy feliz Mira lo feliz que esta Fideo 9 meses si sos un Fideo Imagínese las posibilidades Ojalá ser Fideo Legitimamente tengo ganas de acariciar a Fideo ¿Viste? Mira su caricia adorable Fideo adorable Oye Opa Oye Oye Gracias Te esta saltando en la tula Eso es amor Ay Mela 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 Pinchunla Oye Che que bueno el trilingüe Trilingüe No lo puedo creer No Continúe Es el pene del PR Oh 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 Ya saben Acaba El hueón gay 39 Jajaja Tengo más preguntas por el 39 Que lo otro Sinceramente Lo otro es cierto Pero es 39 Jajaja ¿Por qué 39? Jajaja Es porque Que yo El hueón Que usaba ese nombre Era el elyo Y el elyo era elyo 393 Jajaja Entonces bueno Quedó Y puse los primeros dos números y se me hizo bonito Jajaja El hueón gay Bueno para Next meme Creo que te voy a copiar Jajaja 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 Si les interesa yo como jugador del DVD Si me la voy a comprar porque tiene perks muy lindas No se si la voy a usar porque Yo soy el pelotudo de Maynea Mayers Y Maynea Trickster Así que No se Pero Se ve Jajaja Si no Para empezar ni juego al Day by Daylight Y Y segundo Estoy de construida hermanes Así que no puedo usar a una mujer No puedo simplemente ocuparla Tengo que Tengo que Tengo que apreciar su independencia Y tengo que respetarla como tal Así que Lo siento No puedo usar No puedo usar a tu personaje Es porque es machista Es una Es un pene muy grande Escuchar ese La verdad que si Que pene Que pene Que pene Cuantos pene Jajaja Boludo esta lloviendo Tula negra Boludo y no tula negra Eso es verdad Yo me creo Me caí de culo Cuando vi que la tula Estaba intentando ser algo de verdad Ahora mismo No no Bueno la tula Fue una bebida Desde 2019 Puede ser Quick Pero no No fue un proyecto Fue un meme Al principio Pero lo hicieron en serio Hace unos años El meme de la bebida de la tula Es un video terrible viejo Que ganó Me acuerdo Mira Era un concurso Cuidado Andé con compañía Que podía mandar a un comercial O un video huevonado De lo que sea Y quien ganó Fue justamente un cuidado Que hizo de la bebida de la tula Y tenía la gran frase De la tula me refresca Me encanta la tula Gran frase Campeones de culiados Es un héroe de publicidad Yo la debía sin conocer La marca boludo Imaginate Y que no existía la marca Ellos hicieron un logo incluso El logo que tiene la bebida de la tula Lo hicieron ellos hace años atrás Por bebeo Pasaron los años Como unos 7 años Después de ese concurso 7, 8 años Harto tiempo Y llegó Fruna Y dijo Hagamos este meme realidad Y cuando anunciaron De que iba a sacar La energética tula Que me decían En contra de que fue un acierto Que haya sido energética Le iban a hacer oficial El hype duró solamente Como estaba el anuncio Todo el mundo esperó Que saliera la tula Salió la tula Al primer mes La Waze del mundo Se aburrió su chiste Todos los gueles que vendían Vendían tula Estaba aburrido De que le pidieran tula Sabe mal, no? Realmente no Pero tiene mucho sobreprecio O sea Es más cara que una Red Bull Y mil veces va a tener una Red Bull No, pero Y de que no? Espera La tula es más cara que la Red Bull Más menos Tienen como un precio parecido Pero no que la gracia de las frunas Es que son más baratas Que toda la competencia Eh, sí Pero en productos de dulce Y helados Pero creo que Era la única energética que tiene Así que puedo asumir Que los costos de producción Sea distinto Porque no es el mismo proceso Que una Que una guaya de chocolate Igual una energética Fruna Una energética cualquiera Uno prefiere una cualquiera No va a jugar That's the point Creo que apostaron mucho al nombre Que iba a ser muy gracioso Pero hasta por ahí no más Así que Fruna por favor Auspicien a Radio Funa Y nos vamos a encargar De que sea Radio Tula Y esta guaya Va a llegar a lo lejos Va a quedar todo loco Que va a ser tragaluz En todos lados concha de tu madre Vamos weón Que Tuna auspice a Radio Funa La concha de tu madre Pa' que sea Radio Fruna Hashtag Radio Fruna O Radio Tula No se cual de las dos sonan bien Pero las dos sonan bien Fruna si tú no auspice Y te tendríamos en la media campaña Campañas tan buenas Como Y Y como olvidar Teníamos tantos comerciales Me encanta la vida No puedo creer que me hubiera engañado Toda mi vida Pensando que Posta La comercial de Tula Fue un proyecto que se hizo En un colegio Y que en verdad le dijeron Usted no puede mandar esto Para que lo corrija La puta madre Y se lo tuvieron que denegar Yo toda mi vida Yo toda mi vida Creí en la descripción de ese video Que lo tenia esa historia Boluda A ver También puede ser Pero entonces Puede ser ambas cosas Realmente Porque el video estaba hecho Chile 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 El video estaba hecho Y lo mandaron para el concurso en cuestión Pero nada mas Igual me dicen Nosotros tenemos Chile 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 La contraparte Que va muy bien Porque a la contraparte nuestra La pueden conseguir incluso en Chile Que es la happy del bananero Yo me seguí trabajando del pico dulce No Eso es internacional No Pico dulce está a todos lados A todos lados No se si el argentino El pico dulce argentino es nuestro Me parece El que tiene los colegios de Argentina Pero el bananero Sacó su propia linea de cerveza Que se llama la happy Que tiene el hermoso lema De como voy a chupar una happy Y llego a Chile hace poco Como hace un mes Llego a Chile Así que literalmente pueden ir a chuparse una happy De hecho Carlos Matebar que lo hagas Ya que onda ¿Que chupas una happy? Si Chupate una buena happy Grande bananero Increíble bananero Lo mejor que le pudo pasar a Argentina Desde El Diego Dios mio Que próceres de mierda que tenemos ahora Vamos a hacer Que un caliente letrado ¿No? Siempre uno que habla de culo Solo que se droga Nicky Nicole Me quiero cortar la pija Como era el chabón ese de un canal Que era otaku boludo Y fue 30 y top Y como dos semanas Porque sabía que era Naruto y shingeki Tokyo Rebender Digo elegante No lo se boludo No Ni idea Vos pensás que veo los boludos de mi país No ni pedo No Yo veo los trendings de Estambul Si 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 Estambul Ay boludo como Alex Que viste que tiene el país puesto como en Oh labia Y no pasa nada Y nunca hay una poronga Si 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 No tiene trendings Es un genio No se entera de nada Pero no le juegan las bolas Grande papaboso Increíble Che está parpadeando la pantalla Uno vea Que onda el Pikachu Se me fue a la mierde En fin Si va parece como 3D Si lo mueves parece como que va de una pared a otra Señor Pikachu, por favor, no me ha ganado No Ese hueá está en mitad Y vamos porque está en la tiene ahora Gracias Bácalo Bácalo Y el bananero es uruguayo Eso es cierto El bananero es uruguayo O sea Técnicamente no El bananero Nació en Miami Él contó la historia Eh Nació en Miami Como a los 3 años Se fue a Uruguay Eh No me acuerdo si vivió en Argentina Creo que vivió en Argentina Y ahora está en Miami de vuelta Técnicamente es de Miami Creado en Uruguay Si así que Pero en Argentina No pero tiene más fuerza que Argentina Por ejemplo la Happy salió primero en Argentina Ah ya Y tipo A creerme que era Tipo cultura general Conocerlo en la segunda Boludo porque En la primaria quiero decir Boludo porque siempre Venimos Cosas de Tipo Mis escuelas de la infancia son El bananero El Shadman El Newground El Dragon Ball Boludo Son todas esas cosas que veía de niño Como lo extraño Debería ir a un psicólogo Tu héroe son un montón de culios cagados Si con nosotros vienen a atacar de todos los lugares Ustedes están Yo no estoy atrapado con ustedes Ustedes están atrapados conmigo No No quieren ver a Fideo en poción de ataque boludo Siempre lo pueden hacer en ataque En modo baile Tipo nosotros nos pasamos por infrarrojo Por infrarrojo Vido del bananero Si Si los videos y los rindons de mierda Los sonidos culiados Ay Tienes el rindon del pedo Si O la mejor Tienes el Dragon Ball Rap Si, si Mira ahora te lo paso el tema El que traficaba el Dragon Ball Rap Era un genio Y de la nada Había ahí un pequeño nicho de Linky Park De Naruto De Rockley El AMB de Rockley contra Kara Ese era un clásico Como besar una palanqueta ¡Bueno! Siguiente tema Next Meme Lo bueno de no tener que hablar de VTubers Es que podemos hablar de las cosas que han acontecido en este mundo Y conchetumare porque tenemos que hablar de VTubers ¡Ya hablamos! ¡Acontecieron VTubers! ¡La concha de tu madre! ¡Qué buenas! ¿Qué tal? Siempre ¿Qué es lo que pasó? Al parecer Sony Music Un gigante en el entretenimiento Dijo Puedo hacer lo que quiera ¿Por qué no tiro mis VTubers? Y la concha de tu madre Aquí vamos de nuevo Se me hace raro que Esté entrando Sony A la campaña Pero se ve que Va a pasar lo mismo que pasó con cualquier servicio O cosa multimedia Que se hace famosa Que todo el mundo saca su versión ¿No? Pasó con Netflix Ahora está a todos lados Pasó con Steam Ahora está a todos lados Pasará con las VTubers ¿Qué seguirá? ¿Radio Funa? ¡No, por favor! Imagínense Más Radio Funa Tenemos obligados a hablar de VTubers Existiría como ese escuálido culeado En un concurso de físico-culturistas Así están las grandes corporaciones con su agencia así de VTubers Y entre medio Nosotros las coñiques culeados Echos mierda Rayo Funa Hola Con su agencia de mierda Con VTubers como Fideo Mira tu video Mira tu video Mira tu video El Mario La Nymu Y muchos Bye Que grande Si, de verdad Si, de verdad De todas formas viendo Viendo las VTubers que Que asumo que son Que no es genial del fondo No, el Pikachu Eh... Yo podría apostar Que a las dos que van a tener más éxitos Son la de pelo azul Y la Loli Eh... ¿Cuál de las tres Loli? Yo digo La Loli Me encanta Sale cualquier VTuber Esta es la Gura Killer Sale cualquier Loli Esta es la Gura Killer Porque la Gura se consolidó Como la Loli VTuber que dominó el mercado Es que lo es No... Ahí está Está ahí arriba Nada le gana Idealmente ganó con una letra Ganó 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 Y no ha bajado No se ha bajado el trono Algún momento bajará el trono Algún momento Pero no es ahora En algún momento Se va a enfermar Y no va a estribuir tres meses Y cuando vuelva Buena posana ¿Cómo te dicen? Es que Ahí me acuerdo Que hay un... La Gura hizo un directo Reaccionando a ella misma A... A su debut De hace seis meses Y... Tampoco La Wacha había comentado Que la misma Eh... Se daba cringe Porque un momento Intentó forzar una risa Como lo que había hecho La Pecora Que era como Yajajajark Ah... Si... Y cuando... Y cuando lo escuchó Literalmente murió por dentro Y menos mal boludo Porque no... Que no quería eso La verdad Pero... Tiene sentido Que uno no... Guajajaj Ta ta Pero eso es un monito chino Eso es una persona Acá haciendo cosas de verdad Y da más cringe ahí No... Es un monito chino Bueno... No son reales No son reales No son reales Son monito chino Que dice la nene La nene chi Oh no... Cringy Titi... 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 Ay chicos como que nos cambiamos de posición no? Si... Te das cuenta que nuestro... Nuestra transición es básicamente un King Crimson Falta el efecto de sonido El... Fluffy me mueves el chat a la derecha por favor Hay cierto el chat Ahí lo ajusté en callejera Titi... Titi... ¿Por qué está tan rota esta cena? ¿Qué digo de programa? Pon al público, al medio ¿Qué es esta mierda? Lo hizo pijo la semana pasada Lo hizo pijo, boludo Dios mío que no se note que nosotros arreglamos esto Pero... Todo el día estuvimos Arreglándose... Hoy me dio ganas de ponerme el traje No es que no me lo haya quitado desde hace una semana No, no, no Hoy quise ponerlo elegante de nuevo Eh... ¿Ustedes vieron el trailer de las pibas estas? Eh... Yo lo vi, fue bonito No, yo lo vi Eh... Bueno, el trailer muestra a una piba con sus airpods Trae 520 Podéis mostrarle, voy a estar contando a la wea en su gafas Sí, ya, me lo voy a descargar la wea aquí viendo Pero tampoco es algo... Es que no es nada del otro mundo Es un teaser de mierda Está bonito pero no te dice nada Es un teaser por algo Y es un teaser del ore tipo como el de la jorokouncil Que al final no tiene nada que ver Porque importan las pibas que hay ahí Lo único que veo es como que en realidad La piba esa que ves que es como una piba como cabra Que tiene como cuernitos Hay como una contraparte No me decía que tiene cuernitos Que una cabra no me daba cuenta De hecho, encontraba que ese modelo El que menos me llamaba la atención ¿Se acuerdan de Watame? Watamelon Puta, Watame tiene el corazón Sí, eso no voy a dejar otra cosa Pocas veces me acuerdo de Watame La mente nunca vi en Steam de Ella me gusta la rea Y me gusta el lofi de su canción para dormir Y sería Pero... Esa mierda que estoy viendo ahí Me gustaría ver un stream Para ver si la personalidad la carrea Porque... Debe ser la cual que menos me convence Lo que estoy viendo acá Sí... Junto a la protagonista Que bueno... El hecho de que sea una piba de secundaria Es muy... Bastante chill Y yo le culpo primero A tanto el vestuario Como al color de pelo Sobre todo porque siento que el marrón No es un color que llame tanto la atención Y menos en un lugar como justamente Ser una VTuber donde la apariencia lo es todo al principio Y la apariencia se te cae en la venta Entran por la vista Si al final Puedes tener la mejor personalidad y carreras Y eso pasa O sea, tu personalidad puede carreras Puedes tener un modelo de mierda Y pasa y funciona bien Pero... Literalmente tu primera impresión Es a través del modelo que tenis Pocas Así que si simplemente... Del teaser Ella es la chica normal del grupo Y ella es la que une las historias Porque supuestamente en el teaser Está soñando Eso ni se cae Está soñando Y pasa mucha mierda Y como que ahí Como que eso es lo que une el universo Y se transforma en esa wea Pero... No sé como lo van a... O sea, porque quizás tiene dos modelos El modelo piba normal y el modelo piba rara Pero el modelo piba normal... Hijo de puta Y ese chiquito El modelo piba normal es... Es la guacha de Emerson Che, y... Dale por el normales, pelotudo No, solo uno puede tener una invocación ahora Está en cooldown Para yo voy a dar un mensaje a lo último Pero... ¿Esto es lo último? Bueno, está bien Este... Mirá... Por lo que yo vi del video El tema es el siguiente Están intentando muy fuerte crear un lore Un lore posta Con toda la animación Con todo lo... Con todo el presupuesto Y para mí siento que cuando debuten Estas chicas van a ir full roleo Ya no van a ir a hacer chistes meta Si van a lamer la patita de verdad Si, se van a... Ahí está lloviendo la patita posta En verdad van a rolear Y capaz hasta por fin Tiene una buena explicación De por qué una... Demigod Está streameando En... En Twitch O en Youtube O donde mierda sea Jugando mogas ahí Jugando mogas Pero... Yo creo que va a pasar lo contrario Yo no veo eso Yo veo que lo que va a pasar es que Van a rolear un poco Y como siempre se van a olvidar del lore Porque... No es sustentable El... Soy un mago arcano de la puta madre Y estoy jugando Fall Guys No, no existe Mira... Acá hay un punto a favor El hecho de que Es la misma marca Sony Hablamos de la misma marca De los putos Play fucking stations Así que... ¿Qué les costará invertir un poco En... En darle... En darle algo más de inmersión Con... Con un título exclusivo O... O... Eh... Cuando es una muestra De un juego que no está completo No es un beta No es un demo Tampoco una early action Un demo Gracias, gracias Fluffy Con... Con demo Y puede funcionar Derechamente Puede funcionar Si tenia una puta empresa De entretenimiento Porque Sony al final El... Siempre ha sido su valor agregado O por lo menos su visión Como empresa No es venderte maquinita Es entretener Tú te venden Puras máquinas Que son para entretener O para poder hacer tus cagas de hobby Por ejemplo Cámaras de video Grabadoras Entonces estas weas Que en principio Sony hacía Y después discos weón Consolas de videojuegos Que weas las hagas para divertir a la gente Y se mete en cualquier wea Que sea entretención Respecto al respaldo de marca Eh... Estas VTubers Yo creo que pueden tener Mucha más sustancia en esa wea Pero... Pero... De verdad Estamos dependiendo Dependerá mucho mejor dicho De cómo se desempeñen Las cagadas de contenido en cuestión Porque el mal Que pueden llegar a tener De forma visual Debe ser el caer en Generic Shed Y si vamos a caer en Mierda genérica Eh... Pa que chucha Voy a querer una Un reemplazo Un reemplazo pirateable Cuando tengo a Kura al lado Jugando a Mobus La Kura Kira La Kura Kira Así que al final Va a ser como una... Va a tener que... Va a ser un gran quizá Y vamos a especular Pero de que tienen todo a favor Lo tienen realmente Tienen bastante... Mira este presupuesto Muchísimas buenas Esa animación No te lo hace cualquiera No te lo hace Vuelva de esta forma ¿Cuánto tiempo Hueyó Kaliote Para que le den permiso Para jugar un juego específico Para jugar un juego específico Para jugar un personaje No, no te lo hace Así que... Tiene permiso No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. Pero imagínense VTubers de calidad Es que ese es el punto, van a ser de calidad Van a ser por marca, van a ser por empresa Y como todo aviso, abuso, aviso, abuso Publicitario, va a ser Va a generar el mismo efecto de De verte saturado y por ende lo va a obviar Y lo vas a ignorar Así que nuevamente cuando esa etapa llegue Va a tener que ser el protagonista De la innovación, como siempre Va a llegar el factor de innovación de que ya estamos La normal, ¿cómo se llama? La media, ya es tener Personajes que hablan contigo, que interactúan ¿Quién tiene nuevo de reserve para mí? Y ahí vamos a tener que ver qué va a pasar Pero ahí vamos a ganar nosotros Porque como consumidores Que haya un montón de ofertas Siempre es mejor, en vez de que sea solo Hololive, la única empresa buena que nos pueda Dar VTubers y que por ende nos va a dar la VTubers Que quieran, que aparezca Sony, que nos dé VTubers De calidad y ahí literalmente Empiezan a agarrar a las piñas Para ver quién se queda con el gordo Virgo sudoroso lleno de higuita Me parece excelente Pero hay un detalle importante, joven Jorni Ese gordo sudoroso Lleno de higuita Le va a comprar una tercera pantalla O una cuarta pantalla Marca Sony Para ver Cuatro A sus cuatro VTubers Al mismo tiempo ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque su VTuber favorita de Sony Le recomendó que se compre Esa pantalla Yes Y ganó Así que Me parece que vamos a ver ese tipo de wea Yo creo que vamos a ver ese tipo de wea Pero depende Todo dependerá Lo único que puedo dar como firmado ahora Es que esta wea que presentó Sony Solo tiene un enorme potencial Veamos cómo la barca Yo quiero que Y tengo esta porquería Marca Radio Funa ¿Qué es eso? ¿Cuánto? Hasta que una de estas mina Me diga Me haría muy feliz Si compraran este juego Aficientales La preventa de Elden Ring El mejor juego 2022 Igual cómprilo Porque está bueno A mí De verdad Quiero que guarden este tweet VTuber De Microsoft Y de Apple Y de Disney Esas tres Estoy bien Ah, sí 10% Es bastante seguro Que se va a pasar en el momento Inminente Va a pasar Pienso que Perdón Piensa que técnicamente La VTuber de Samsung Ya apareció La hicieron cagar en porno Pero apareció Y fue exit Mira, quiero corregir Disney no va a ser una VTuber Va a comprar las VTubers De otra marca Que se va a jugar Va a comprar a Coco, boludo Y van a tener a su Coco Y ya está Pero entonces Fua, boludo Por fin Coco Caicho Pero yo creo que Posta Va a llegar a un punto Dale Quizás dos o tres años En donde hasta los normies Tengan ubicado Que es una VTuber No lo consuman Esa es la luz Que es como Puede llegar al punto En el que digan Ahí sí las corporaciones Matronas Las VTubers Pero va a haber Mucha competencia Para que tú elijas Y si no te gusta Ninguna empresarial Van a estar Las 10.000 alternativas Que van a estar Por Twitch y Youtube Que comen y duermen Mira, yo por eso Tengo una apuesta Que realmente Lo saco en temas De conversación Como más serios Cuando hay alcohol En mi sangre Pero yo soy de la idea De que el camino Que van a optar Muchos artistas O muchas marcas Quizás Respecto a la innovación O al concepto De innovación Respecto a este tipo De cosas Va a ser Como una especie De volver al origen Con el conocimiento Actual ¿A qué voy? Como la película No como la película Pedazo de mierda A ver ¿Qué ejemplo práctico Puedo dar? El ejemplo práctico Puedo dar El mismo Diodrama Que estamos usando De fondo Que es una maqueta real En vez de hacerlo Completamente digital Una maqueta Pensé que era Mi casa de verdad ¡Shh! 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 Silencio La gente tiene Porque sabe Que es una casa de verdad Vamos a decir Que es una maqueta Bolivia Pero el punto Está en el hecho De que Como esa agua Están dejándose de lado Para ser reemplazada Completamente Con avances tecnológicos Lo cual encuentro Que es la raja Porque la tecnología Se mueva muy maravillosa Las cosas Hechas de forma Análoga Van a comenzar A ganar un valor extra Y se va a buscar La manera Creo Pienso yo Podría apostar En una teoría No tengo realmente nada Una base muy bien armada Al respecto Creo que va a ser Como una especie De volver A esa antigua Arte análoga Con apoyo tecnológico Como pasa con la realidad Aumentada Ese tipo de cosas Pero aplicado De una forma más profesional Tú decís Volver al inicio El chat decía Volver al loquendo Yo Se viene a la mente Volver a esos let's plays De mierda Con el micrófono saturado Con el emulador En el Mario 3 Y el mouse en la pantalla Buena cabra Que estamos jugando aquí El Mario 1 aquí Vamos a pasar por fin En línea Y míralo ahora boludo Ya ni te habla Ya ni te habla Porque está jugando todo el día De cartón boludo Uno conoce la pussy Y nunca más habla con sus amigos Exacto Boludo Mencionaste De que las vtubers Se van a volver Conocimiento para normies Y me imaginé Un video de MrBeast Diciendo Hoy voy a donarle A la primera vtuber Que vea 100.000 dólares A ver Puede pasar boludo Sí ya pasamos Lo peor es que sí Le ha donado Como un millón de dólares No sé A un A un A un Bueno ya se viene una vtuber Pero en algún momento Algún momento Se la van a dar A no sé A la que era O a la Ya Sí El tipo Literalmente MrBeast No es como El nuevo tipo de millonario Boludo El millonario de internet El millonario que Gasta un montón Y lo de YouTube Le devuelve el doble Y yo entonces Y servicio Dos franciscos Del internet Ese culiado Dice Ábrete Pai Que alas Horra La única diferencia Es que no se roba Toda la plata Como el Farcas Ni siquiera Porque Farcas Entenía Tocando el piano Bailando Y hace un par De corrupciones En Panamá Los ingresos Con las minas Que tiene Elimina De minería No quiero Como fue Que quiero No quiero Buscar La construcción Lavaos de plata En Panamá Y ese tipo De cosas Pero Don Francisco Llega Y hace eventos Con cursos Y gritas Y te llama Y te lleva La modelo El Mr. Beast Es como la misma Wea Sin la mafia Tanta Tanta Si Tanta Más tranquilo A nivel mundial Más encima Este es Super Drama Drama Me encanta Este video Culiao Yo no he visto Nada El Mr. Beast Pero Debe ser Pulenta Esa filosofía De bueno Me están dando Mucho Mejor Darlo de vuelta También Y compartir La alegría Creo que es una axioma Que si vos Dais de vuelta Te llega más La ley de la acción Pero Es que va a sonar raro Pero el mismo principio Que sigue El mismo Farca Porque vos Regalabas Por bajo Ese principio Si da Harta plata Le llega más Y en la práctica Le llega Así que No sé Cómo funciona La web Y nos da Fama máxima A las VTubers Y también Nos da Fama máxima De vuelta ¿Verdad chicas? Entonces Si nosotros Le he chupado El pico A la VTuber La VTuber Nos lo va a chupar A nosotros Ojalá chupale El pico A una VTuber Que ese La tiene más grande Que yo Ojalá Si porcelona Que tenga más grande Que el mío Si señor No hay fiesta Como la de Lenny Como la de Lenny Si señor Porque el culo Del quick Sabe al Pico de piva Un momento La respuesta Te sorprende Era Nos vamos a la miniatra No van a meargo Dicen que están todos Con ganas de mear Yo me adelanté Porque no podía Mira Que les pregunto Si nos vamos a una pausa Y pasamos con el siguiente tema Dale Y que tenemos hoy En nuestra increíble pausa 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 El siguiente tema Serán VTubers Porque si son VTubers Terminamos el programa Enseguida Igual me gustaría Que antes de pasar Al siguiente tema Veamos un poquito De vuelta Los diseños de cada una Y digamos algo De las pibas Ya pero después de la pausa Podemos ver eso Después de la pausa Por eso Después de la pausa Esperen 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Pero y el culo de Midas Ay el increíble Culo de Midas Que talento No boludo La verdad Bueno no se me ocurre nada Nos vamos con el Spamad Fiesta Y no se despeguen De radio Unas de 5 minutos Volvemos con el siguiente tema No en realidad Vamos con la youtuber Que tal el siguiente tema Que radios es eso No se vayan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la buena, sale como en la cara, igual la parte de abajo no es muy valida que digamos A ver, pero mira las piernas de la Loli boludo, me la culeo? Me la creo Fue a tomarlo la line shot que tiene Igual, de verdad, la Loli y la de pelo azul son como las únicas que llaman 100% la atención Las demás son como eh Sobre todo la de pelo rosa boludo La de pelo rosa parece hombre Y eso me gusta, digo, no Lolo Aquí están todas en cuerpo completo Realmente ya uno puede apreciar de que no tienen el exacto juego que ha puesto Hololive de que Están llenas de accesorios y todas las weas, ahí tienen modelos estrafalarios de gacha Y de hecho la parte de abajo para mi prescinde mucho La Loli tiene las tremendas night shots, pero aparte de eso, nada Si tiene tremendas skills boludo, la otra tiene unos tacones muy lindos Es que es un modelo simple Vos pensás que son pibas que viven en un mundo y la gente real no se viste con tanta mierda Pero algo que debe tener un financiamiento muy grande, deberían haberles pedido un modelo para que compita Que sea igual de estrafalario que las otras weas Que las otras weas Que las otras weas, si, si, yo creo que siento que les falta un poco a estas Eh Me gusta, de verdad me gusta la del medio a mi, la vi y dije Me la culeo Es que la dos del medio están buenas Son las que más llaman atención Yo soy un poco partidario de, no, un diseño muy sobrecargado Alguien que veo muy sobrecargada, por ejemplo, es a la fauna La fauna está muy sobrecargada Ah, la fauna tiene de todo, si, 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 tienen mucha mierda La crony con el reloj ese de mierda que tiene atrás también Pero es que por eso, Cololive puso el status quo de que estén sobrecargadas de mierda Se van a la mierda Pero a veces se van a la mierda Pero también soy un partidario de gente súper simple Como las primeras de Nishisaki Son hombres todas Como, no sé si las viste alguna vez, Fluffy o Horny Si alguno vio No sé cuáles son No te lo menciono porque no creo Pero son los primeros, son básicamente nenas de secundaria Que más o menos era la idea de lo que querían vender Ah, sí Pero no terminaron de enganchar tanto por el diseño bastante simple que tenían Ya me veo en el E.L.E.S.O.L.I.P. Sí Bueno, ahora estamos mirando algo muy importante El hecho de que los accesorios son determinantes para los bonitos chinos Porque son el mismo puto esqueleto, weón Así que si tienen accesorios que llamen la atención Su cara de diseño sea por el water A diferencia de las residuas otras son para la web de silla De que la Lulive y la Lulive va el manejo O sea, mira la weón, son divinas, son bellísimas Son de Lulive, pero no te cagas No le tiene su cara de accesorio De que mierda me sirve, guarana No soy el único que lo escucha al Quick hablando como Alien, ¿verdad? No, está hablando como VTuber No, le hice a Dren Como VTuber genética Pero sí, en eso te tengo que dar la razón Me gusta mucho que los accesorios, si bien son algo simple como No sé, la chagueta extravagante Los cuernitos, una faldita bonita O eso Están bien, están ahí, me gustan los diseños Están en un buen punto para mí De hecho, recuerdo cuando Para mí no me sobra atención Cuando nos sentábamos a ver, por ejemplo, el diseño de la misma Gura Y justamente Gura no cae en ese jueguito de tener un exceso de accesorios Sino que es el diseño completo de ella Bueno, tiene un diseño que te atrapa a primera vista Esa es la idea Ese es el punto No tiene que caer en un árbol de navidad con patas Sino que es como Juan, tú veis, vos sabés que es un tiburoncito ¡Pum! ¡Se acabó! ¡Es una mierda, wea! Fui carrer Otro personaje, otra VTuber, por ejemplo Que también tiene su carisma Obviamente sin ser de grande empresa ni nada Pero creo que es independiente Que a mí cae en el sentido de ser una chica tiburón Es la misma Artemis Bueno, tiene un diseño tan estrafalario Pero tú la ves y destaca Por el diseño que tiene Sí Es que tiene un modelo muy bien hecho Es muy lindo Es que tiene que tener una de esas dos cosas O que te atrapa a primera vista O que tenga accesorios para distinguirse del resto Después está Iron Mouse Su primer diseño No fue... Sus diseños nunca son muy grosos Salvo la, no sé, Queen Demon esta rara Pero su primer diseño era una piba con cuernitos Y pelones mejor, wey Que cantaba Kunikitaka Era muy kawaii Ese era todo el... Era el mejor, wey Era el primer diseño El primer diseño de Iron Mouse nunca... No, hasta ahí nunca había visto que era el mejor Me gustaba Marte ese, wey Vamos a ir de una en una Para hacer un veredicto Ok ¡Horay! La protagonista aquí ¿Cuál es la gracia de la protagonista? Ser normal Esa es la de Emergence, básicamente Es la de Emergence, boludo A ver Me parece linda Pero como VTuber No me parece nada fuera de serie Es como... Parece como un diseño base Que después tenés que como agregarle cosas Es el... Es Halime Hinata, básicamente Porque no tiene personalidad Y vos le integrás más o menos lo tuyo Es cuando abrís el creador de personaje El personaje por default que te sale Bueno, es este Claro, y partiste de aquí Y le pusiste a terminar nomás Listo, medio paja Es el predeterminado Ese es el me sin editar Esta Bueno, esto es una estrategia Vos fai con tu amiga sin estilo Para decir para destacar tú Es como... Es como... Salir con tu amiga fea Para que te encuentren bonita a ti Esta es su función La que tiene niña 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 Carlos me da miedo Cuando se hace eso, por favor Si, no lo volveré a hacer No, me dirá si lo voy a volver a hacer Ahí me cita, por favor, sigue Hay solo dos puntos, boludo Encima estamos al lado, chabón No, no Ahora del revet4 de Radio Funa No quiero hablar de las profanaciones Fue un arco bastante oscuro del disco Que rico Fue un arco de mierda Y ya está nerfeado, chicos No me hagan tirar otro parche, eh Ya tiramos las patch notes, ya Así que no, no No, basta de las profanaciones Están nerfeadas Son gay de forma no irónica Se puede ser gay de forma no irónica Todas las profanaciones, por favor El MD de Mace Arequi Se los pide, por favor No me importa No se llama Maceer Zets por nada La calidad Cuando te llegue todo porno El horny Maceer Quiero ver, eh Quiero ver tu cara Alguien se tendrá que ensuciar la mano Para que no existe el no homo Para ser homosexual de manera irónica Sí Increíble Espero que esta señorita sea la siguiente Fuguki ¿Por qué? Porque Fuguki cuando empezó Tiene un diseño de mierda Y que la carrió literalmente La personalidad El estilo Lo pro que es para los juegos, boluda Fuguki literalmente se terminó cometiendo Una de las primeras caras de Hololive Y eso me encantó Porque es una grosa la piba Así que nada, espero Ah, la chica gato Sí, es una verga Encima su modelo es literalmente Kaichi La cara toda cuadrada Así en punta, boludo ¿Qué lo dibujó? Fugumoto Es una chica zorra Es una zorra Es una zorra Es una zorra blanca ¿Y ya le hicieron rework al modelo o no todavía? Bueno ¿Tiene que ver el modelo de mierda? Sí, porque su modelo Va, donde se ve mejor su modelo es el suelo con arte Porque el modelo es el más acumulado Sí, porque se lo redibujan Es como la suikinomita que se carrió a Nichisanji Tenía un diseño súper normal Era una escolar, eso no todo Sí Y se carrió toda la empresa porque era chistosa Como el chileno ese que ha seguido a Pokémon, boludo El chileno era chistoso El chileno era chistoso Me gustan los pokémones A mí me gustan los pokémones Preguntan por el tema Se llama El tema de la gloriosa República Popular de China Chile, China Y veo que están llegando Chile!China!China!China!China!China!China!China!China!China!China!China!China! Mira como el Mayors esta en la bandera de China Mira como el Mayors baila por china quemas voces Répirosи Fideo en la mesa Quiza que estan comiendo Misis me generaide mire Encuentro como ustedes vean denle Fideo ¡Bien! ¡Buen trabajo video! ¡Apunta las dos banderas! ¡Lo que hiciste mis deditos sociales! ¡Estoy diciendo Chile-China con el baile! ¡Chile! 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 ¿Te imaginas que el color? Primero tiene la otra de Chile, la otra de Santa y la de Chino Lo vuelvo a decir, ¿ven? El Myers es el quinto panelista de Radio Puna Miren nuestro ramos Miren que queridísimo y honorable líderes chino Esto puede ser una realidad Un pequeño salto y estamos a la misma frontera De un saltito a China y de China a Chile Y así va a estar Chile-Chile-Chile-Chile-Chile ¡Boludo! Me imaginé el fideo saltando hacia Chile Y tenemos a fideo saltando hacia Chile Sí que sí Mi vida se está comiendo las pizzas que están abajo, ¿sabes? Me imaginé una cruzada de fideo Yendo saltando poco a poco de Chile hasta China Ahora lo vamos a tener que hacer, la puta madre Sí, maldición ¡Maldición, maldición! Bueno, en resumidas cuentas, la protagonista No se nota que es protagonista, pero me la culeo igual Me la culeo igual, ¿sabes? Sí, me la culeo, esto es importante Me la culeo de 10, por favor, siguiente Sí Sigamos con... esta Que esta tiene un diseño muy disonante con el resto Es la protagonista Modo y se cae Suena, la guatame de Sony Sí, sí, es la guatame A ver Lo único que comunica su diseño es... Tiene cuernitos para agarrarla de ahí y que la chupe bien, listo Sí Se ve linda Se ve comfy, supongo Que su fuerte va a hacer cosas como la guatame De sueños De algo calmado Tendría que ser entonces la guatame killer Como que la diseñaron específicamente para que sea la guatame killer La guatame killer Finalmente Guatame killer Me encantaría... Me encantaría tomarle sus cuernitos y eyacular en la ariesta que suene gango O sea, sí, señor No hay, querido Ay, Dios Pensé que iba a decirle a la nariz de chancho y me iba a reír Qué bueno que no lo dijiste porque Eso ha sido muy raro explicarlo en vivo Vamos, Timmy Haz que suene a perro tomando agua Bueno, más techo interno Eh, no sé, no puedo decir mucho de su diseño De verdad no comunica nada aparte de los cuernitos Es que no hay mucho que decir No Ay, qué bonita, tiene frío Veamos, tiene un ceino ronadito, ojitos kawaii, un par de cuernitos y una capa Es como... Es como... Es como... Su intención es ser full kawaii Así como que la miráis... Ay, eso... Es como fideo Su intención es que vengan a acariciarla Pero... Para mí... Qué rico Falla en el hecho de que yo la veo y no pienso que es vtuber a primera vista No pienso que es vtuber Yo pienso que es como el NPC que te ayudó en un tutorial ¿Eso es lo? Claro Habla de un buen diseño si es que es la idea que intenta expresar Si me permite el comentario Pero... No destaca mucho Pero si parece ser como... Toriel weón Pero... Sin las tremendas bunkers badunkers Así que no me gusta Siguete Su diseño muy malo Me la culo igual Siguiente Sí señor El pico entra ahí igual El pico aquí Estoy intentando comprarla con... Sí, con otra de holo Que tenga un diseño medio aburrido Pero... Terminó siendo bastante grosa Y no me... Mumei quizás Pero Mumei ya de igual El diseño era buenísimo el de Mumei Y la Mumei de por sí fue también tremendo Una no bura killer Pero también fue algo importante Así que no puedo comparar de nada Basta de decir bura killer por favor ¿Cuál era Mumei? Ya estoy medio perdido La hubo La que se olvida Llegamos a tantas vtubers De que ya se me olvidan algunas Me la culé igual Me la culé igual Sí Así que nada Supongo que ojalá le vaya bien Cuando debute Y ojalá hacerla debutar Es que es... Son esos diseños Que como vimos con la Kiara Sí, lo dije De que es... No te va a crear el modelo Pero te la puedes crear tú La oportunidad sigue estando ahí Es muy buena Al menos que seas Kiara Pero bueno Esto es otra cosa En el chat están discutiendo Desde que como es que la dorada Debe tener pichula A lo que Serratus complementa diciendo Tiene dos pichulas Para mí es perfecto Tengo dos manos Así que maravilloso Sí Otra cosa más que tenemos en común Con eso pido Las dos pichulas Sí Dos pichulas y dos manos Bueno voy a sacar El elefante en el cuarto Que es... Como me cula la loli por favor Increíble La mejor Ganó Este es el diseño que Se ha visto mil veces Y siempre es efectivo Es lo más seguro que podía hacer Siempre funciona Es para cambiar de modo Porque tenis modo frontal O modo trasero Claro Como los celulares Como los celulares Sony Que nos están auspiciando en este momento Ustedes pueden comprar el Xperia ahora Tiene una cámara de 12 megapíxeles Y con el código RADIOFUNA Tiene un 10% de descuento Solamente le va a costar Dos millones Hijo de Escoge Sony Auspicianos por favor O si no Frunas nos va a auspiciar Mira si Mira lo que te vamos a hacer Ven Mira como hablamos de tu VTuber Sony auspicianos Sony por favor Si no vamos a hacer RADIO TULA Acá Sony por favor Auspicianos Vamos a tener que ser una VTuber A FRUNA No quiero TULACHAN Kawaii Desuné Nooooo A FIDEO le gusta Mira que feliz FIDEO Solo veo que estás triste FIDEO FIDEO está muy feliz FIDEO quiere a TULACHAN ¿Quién quiere a TULACHAN? ¿Quién quiere a TULACHAN? ¿Quién quiere a TULACHAN? ¿Quién quiere a TULACHAN? Igual A mi lo que Me da miedo esta piba Es que sea como la chica rata A ver la chica rata No es mala Pero creo que No llegó al hype que generó Quedó corta para Lo que prometió el diseño Si Es que el concepto de ser La caótica Era demasiado Demasiado Y no Es muy fuerte Esta señorita Las Hakos no eran nada caótica Era una chica re humilde Humildad Siu Siu Bastante ordenadita dentro de todo Bastante linda dentro de todo Lo malo es que no le apoyó El concepto de su personaje Y aparte seguro ha sido muy caótico Ha sido otra Oli Que la Oli también es como caótica La Oli es super caótica Para callarla No se calla nunca Se la culean en vivo Si Si Acabes lo que escucharon gente A la Oli se la culean en vivo Los que saben saben Los que saben saben Los que vieron Así se juega pasmofobia chicos Si No Yo soy la caótica Hago puras weas Me tiro peo en vivo Me culean en vivo No paro nunca de hablar Una hellia esa fiba Eso es verdadero caos Es complejo ser la idol caótica Por el hecho de que cada vez que estoy al aire Tenis que ser el personaje Y esa wea Consume como 10 veces más energía Y esta adánimo que cualquier otra Otro concepto Si porque la mas comoda La Ina Que es conocida por ser la chill del grupo Y esta dibujando Y no habla mucho Y puede estar mucho rato callada Y la gente va a estar chileando Oye de lo ugly bastard Que ven a las de Hollow End Hay una historia que una vez leí En texto verde sobre Ina Que quedó como la maximum chat Que había hecho como un server de minecraft colectivo Entre todas las holo Ya Y ella solamente apareció No dijo nada en todo el rato Hizo las camas y se desconectó Una genia Como que va al grano Va a lo que le interesa Una hueón de dormir y chao Váyanse todas las chuchas Suena a goquería Ina perfectamente Si Eso es cierto A mi me gusta más leer el texto verde Que literalmente Él jugó una cosa virga Literalmente le dijo a todos los que estaban en el chat Son unos virgos de mierda Terminó stream No hubo una escena en donde Como que Kiara puso en el chat de minecraft ¿Quieren saber algo? Todas le pusieron que no Ella se desconectó Y creo que fue una que dijo No sé por qué se enoja tanto a esa piba Si siempre hablan de John Fortune Creo que era un edit Pero si era muy chistoso Si era verdad Porque Kiara dijo algo Adivinen que me pasó Y todos le dijeron No le dijeron No le dijeron No le dijeron Y se fue Y la Amelia encima tiraba Y no sé por qué le da tanto color Si se la pasa en 4chan ¿Se la pasa en 4chan? 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 ¿Era la pasa en 4chan? La que confirmó que estaba en 4chan era la rizu Que cuando le mandaron un saludo de... De BT No decía como de los hilos de JP Y decía Ay, la otra vez me metí a JP Y bla, en tanta güey No entendia pero me reí mucho Que dijo Entré a ese lugar No lo vio Nos vio Me hacen pensar que Como hay todo un lol armado Y estamos justo hablando de la... De la futura vtuber de Sony Pensaba de que si es tan grande esta empresa en cuestión como para sacar su propia línea de VTubers y tiene los medios para, es posible que saquen como una especie de evento en conjunto donde hagan un versus, como 5 vs 5 de alguna weá y va a caer la zorra un lol y caer a la zorra un lol y caer a la zorra, listo se vendrá no boludo, juegan al smash de de sony, estaba junta ay no, el smash de sony se me olvidó que chiquió esa weá en primer lugar la weá mala, horrible ¿sabes cuál es mi juego favorito de sony para tapón? un weón, un putra juego culiado weón mata, 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 pone, muerto todo eso también, es que F0 le dicen yo no conozco muchas cosas que sean como originales, originales de sony pero la mejor weá para mí era el Ape Escape lo mataron y el otro era el bueno para la guerra, pero el clásico el que no tenía barba el que no era un personaje el que no era un soyboy, los primeros dos que grande era Johnny Sims con arma nomás con arma, no una sola era buenísimo, que ese entonces los juegos eran filosos por ser filosos por eso, porque era divertido listo, estamos filosos ay, me dice hermani, hay que votar si, si, o sea, decidiste a quién votar y por qué debe ser mi ley ay, digamos mi ley si tuviese que apostar a cuál de las youtubers de sony se le podría dar como mayor énfasis con los jueguitos sería justamente a esta youtuber específica la loli si yo estuviese acá con esta operación diría, vos, vos cagás chica vais a tener que tener la espalda a un gigantón de 3 metros porque ahora mismo la que tiene que enfocar los ojos en ellas es ella porque es la única que tiene un diseño llamativo si ella lo hace bien la gente le va a dar buena a las otras y si las otras son creadoras de contenido competente las youtubers son iguales hacia arriba eso es todo lo que tiene que pasar esta piba tiene que ser buena porque la historia no tiene tiene que ser no tiene que ser gura pero tiene que ser la gura del team si logras tiene la misma presión de gura me tengo que cargar al equipo los primeros meses si, si bueno, te imaginas termina siendo malísimo para los juegos y no sé la cabrita termina siendo la más grota pero no importa que sepan jugar a los juegos lo que importa es que sepan ofrecer algo divertido que sea entretenida ojo que igual hay gente hay gente que justamente su su pro justamente es ser buena en los juegos botan es buenísimo a botan se lo acarrean dos cosas es muy buena para los shooters y tiene una adidas y se ganó toda Rusia con ese modelo hay streamers cuyo talento es ser malo para los juegos porque es divertido verlo fracasar si verdad y ver la reacción no hay que decir una concha la lora la suelta hay una reacción buena cuando perdes por ejemplo y supongo que la gente quiere ver eso la gente que ve a la corona la corona en general es malísima para los juegos pero se divierte y se comen las 8 horas jugando blaster monster quería pasar piolas chat culiado si sé que soy malo chupa en el pico a ver menos mal que alguien lo dijo pero saben para lo que no es el malo el quick hay para el torneo de bardock un genio quick como se las metiste a todos esos chilenos como te pasaste la buena vida hay ahí se me da mucha risa porque acá en story time paréntesis pero ese fue mi primer contacto con el carlos fue verlo ganar el torneo del bardock y ahora estamos o sea flash va a ser futuro dormí con él los dos en calzones en la misma cama se fue la chucha después del torneo ganar el concurso de bardock fue lo peor que pudiste haber hecho en tu vida boludo muchos conocimos al quick por ese concurso y después lo conocí por comentarle mucha mierda en los videos de space en los flash cuando en ese momento podías conocer gente con los comentarios de youtube mira en otro momento en otro momento te voy a pedir cuando hagamos un especial de aniversario de radio funa que en esa pantalla coloque el dibujo como conocí a red fluffy oh como el dibujo ese dibujo es super bueno ese dibujo fue como hola hice esto por qué por qué no estaba el pedo y es canon eso a lo mejor parte es canon que lindo que es toho miren yo soy el único panelista de radio funa que durmió con todos los demás panelistas a ver si yo no durmió con el macer aún por eso o sea ustedes no conocen al macer en la vida real yo sí yo he hecho las cosas que he hecho con el macer bueno ya tengo la checklist para cuando vaya a Argentina con el macer en Chile tenés que hacer tu propia versión boludo duermen con una frazada de la pantera rosa y suena no sé música del tarro el Dani con el con el amigo viste el Dani el Dani Phantom el Dani Phantom boludo bueno para te ofrezco esta cita una frazada de Garfield y ver como la Cali se peló re en vivo bueno más me vale y si es la Cali con la Oli yo me prendo el doble yo quiero ver ese clip de la pedorrea encima la Cali y la Oli con Russia tienen una sección de Hollow Red así que sí puede pasar de vuelta las chances no son cero de que se pedorreen las dos en el mismo stream y le echan la culpa a la Russia porque estamos hablando de esto es que tiene sentido de que la Cali y la Oli que tienen que ver con la muerte se habían pedorreado en vivo como si le falta poco a la Russia para que lo hagan sí le falta poco para mí ya pasó tanto grito y grito algún pedito sería ser escapado ser es fumado que no se escuche era otra cosa volviendo a la Oli es cierto que no tiene me la culeo sí primero me la culeo segundo me la culeo tercero es evidente que no tiene que ser buena porque a la Gura le pasó exactamente eso su primera impresión fue mala tuvo malos primeros streams porque los juegos eran fome porque era juego de tiburán y tuvo que explicarle que no era bueno jugando cosas de hecho era como que todas sus skills de videojuegos estaban en juegos de ritmo y puta cuando lo demostró todo fue como uuuh 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 y se quedó la gente de vuelta jugó Mew Slash creo y definitivamente era muy buena y ahí lo hizo y la piba empezó a dar vuelta tipo el debut de mierda que tuvo y la empezó a subir y aprovechó todas sus skills de ver mucho a PewDiePie y se puso a entretener jugando juegos de miedo por la caña la hay que gustar mex rim y decir what a fuck no 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 ya va a estar a ver ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y shark? dependerá de ojalá que la que haga contenido detrás de ella no la cague nada más no hay fecha de anuncio ni nada solo es como existe mira capaz que sí hay pero fui muy pajero para buscarlo vamos a ver lo que para mí es el peor modelo que hay porque la verdad es como no sé que me quiere comunicar esto no esta es la Kiara esta es la Kiara de Sony es como peor que la Kiara porque al menos la Kiara tiene un modelo lindo si la Kiara no tiene como el mejor modelo pero es un modelo llamativo gracias a Augusto Pinochet por seguirnos pero en este caso no sé que me está comunicando son un montón de fermos Julián un besito como en casa dice el señor Kosaku que la primera vez que comenta gracias te quiero mucho bienvenido bienvenido siéntese usted está en un lugar que denomina casa si por favor siéntese acá mira tenemos gente muy buena como el BT el Saturnio es Augusto Pinochet y es el sujeto que dice si y a veces pasan VTubers mira también tenemos a Fideo si señor ay mira que lindo pásame el video ahí te va me dice pásamelo muchacho gracias creo que te quiere bueno hablando de esta de esta cosa siento que este diseño de chica con que le sale un cuernito y está hecha pija wow no sé lo he visto antes no sé si se ve mal pero siento que también se queda atrás en diseño la verdad anda a saber cómo es siento que la protagonista y esta la sacaron de Emergence también es como tú quédate con las trencitas y tú con los lentes y la mirada en volada tendrá una segunda forma generalmente como todos estos monitos chinos que tienen como un cuerno saliendo de un par de vendas porque están ocultando algo no porque te echan mierda así que en volada debe tener como debe cambiar de forma y esa hueá quizás debe cargar el diseño pero así por lo que estoy viendo ahora es como meh meh yo no soy el único que nota que tiene un cuello muy largo verdad tiene un cuello muy muy largo es como esas tribus indígenas que se ponían como aros en el cuello para ser más grande se pone en el cilio del teque en la lengua si eso es como por qué no entiendo qué está pasando acá cuál es la idea ni cómo se va a ver el modelo no me gusta estoy intentando buscar esa imagen porque sé que la tengo en mi carpeta pero creo que debe ir muy bien a ver tienes una agarradera tres espacios sí pero no sé boludo no sé vtuber parece un personaje de mono chino más que vtuber no me llama la atención siento yo igual que va a ser una de las más interesantes pero de nuevo no es la protagonista del mono chino si es que pareciera de mono chino no ni pedo es un sidekick como mucho está por ahí tal comic relief puede ser son las impresiones que están dando porque aún como no sabemos nada de cómo serán cómo serán al aire habrá que apostar no más pues son conjeturas no tenemos realmente base de nada lo dijeron en el chat se acuerdan de su habitud con cuarritos que quería que viéramos cómo le crecian con el tiempo ay no no te recordaré eso yo no sé de qué están hablando pero yo no sé mal más leve ahora ve pelotudo aloe te extraño no no aloe no era el modelo que más prometía y se convirtió en la CEO del sexo y la echaron cómo nos pudimos proteger esa sonrisa iban a destronar a todas las sucubos de vtuber a todas iban a acabar con esa impresión o quizás producía más pero ahí cagó era la sucubo para acabar con toda la sucubo definitivamente era eso el problema es que también era sucubo en la vida real quinta gen hubiera sido la mejor boludo encima era quinta gen y la gracia era que fueran cinco cinco se quedaron era la cinco gente pobrecito alguien sabe tipo la piba que estaba detrás de aloe se hizo vtuber de alguna forma ahí está la central diciendo que sigue siendo vtuber sigue oye pero le va bien el sucubo viste sigue sel tirame la data tipo dale una cosa distinta es ser sucubo de vtuber al ser de la empresa de hololight si es obvio pero con toda la controversia se sacaron unos fans super leales a la coco le está yendo re bien la queion le está despegando coco hace su cosa con queison y también se promovió mucho porque mucha gente la promovió después del incidente con china si si era súper justo y ahora ahí está hablando en chat con la con la melody que lindo ay quiero ver eso boludo este es un lado guardado probablemente alguien lo archivo tiene que estar archivado en algún lado por favor si estaba pasé en el disco y hagan arroba me bajan me interesa ver eso me interesa ver de qué concha hablaron para ir a chat si hablaron muchas cosas interesantes ah si dijeron a ver me quedé con que la melody no la queison le gusta el ntr y no irónicamente este y a la melody le gusta es una cook queen que es básicamente ser un cook pero siendo una mujer o sea a las dos le gusta el ntr solo que a una le gusta ser el chat y a la otra le gusta ser el virgin tiene sentido porque lo que habían dicho es que la audiencia primaria del ntr son las minas imagínate que te guste ser el virgin boludo de la puta madre imagínate ser la mina dios mío esta gente imagínate ser mujer quítamelo ahí si mira Fluffy como dos gotas de agua las tribus africanas que tienen tradiciones tan ancestrales como ponerse el cd del te que entré en el labio ah va acá está la nota loe gracias en tarot que linda que señora de bien se llama de lutaya y también es un idol solo que es Hatsune Miku no es la piba de los de los taladros te acordás la del catahuasho pero de color verde ah la micha el bad ending de la zorda es esa pero con el color verde eso wea como va a ser bad ending culerte como va a ser bad ending para mi era mi objetivo era culiarme esa boludo ese es de los mejores personajes en la micha como va a ser malo que me la culé no entiende nada prefiero el malo ahí no va a ver el canal aquí está completamente no malo ahí acabo de ver un fanart de iruro donde no tienen las tremendas tetas clásico el cover de king si lo de siempre ah pero no no tiene como stream se archivado si no no hay este temón boludo capaz que use use twitch o esa guada del twitter que no se que usan antes bueno para no terminamos más podemos pasar a la siguiente youtuber si 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 igual si muy mal modelo me la culé con una bolsa en la cabeza me la culé me la culé bonito me encanta que se supone que vive en un y se cae y no se que pero tiene antiojos esta bien voy a dejar al azul para el final y esta es como no se la mirza del grupo boludo esta es viejo literalmente tiene cosas de pieco ah vale tiene boludo ese tema de la medio corona ya lo has visto como 15 veces boludo si me decían el mismo puto simbolo de paimon culo no tiene otra guardia de paimon eso de arriba no puede hacer una guardia original maldita sea tiene cuello chueco tiene cuello chueco no es que significa por tu pico que significa está en todos lados o sea saquenla basta es como una noel pero con 10 años encima por ende peor no se yo la vi quizás como una calliope seguramente si debe ser la calli del grupo debe ser la calliope del grupo posiblemente ojalá que sea un pan de diosito como crony crony empezó siendo super egocéntrica super refinada y ahora es lo mejor que he visto en mucho tiempo porque la guacha en verdad se está quitando la faceta de ser alguien super seria y se está chileando bastante y eso está bueno así que nada ojalá tenga le vaya bien o se quede buen personaje o se afleje un poco eso es lo que le pasa a todas las vtubers tipo le pasó a la primera gen de hololive le pasó a la segunda le pasó seguramente a tipo a pecor a colona y todas estas mierdas que es al principio como que tienen su imagen de lo que es su personaje que es en base a su diseño pero conforme van streameando le van agregando lo que es la persona detrás y esa mezcla termina siendo el verdadero personaje esta crony chill la calliope que no es tan forra pero al mismo tiempo es cute y no se que la gura que no es tan kawaii de zunet tiburón pero al mismo tiempo tiene sus cositas entonces tipo es como esa mezcla de pasas a a ser quien sos de verdad y eso está chelo si recuerda que corone empezó tímida a ver más que empezar tímida corone no tenía pico ya de que hacer hay una diferencia entre estar tímida y que mierda porque su debut fue super incómodo fue incómodo hasta la música de fondo era incómoda no sabía que era que estaba haciendo el tema del resi básicamente y se veía como en la ocayo le mandaba mensajes por disco pero no era que pero parte como el pico no era que la ocayo la metió ahí tipo es como si si metan la es rebuena es rebuena el nepotismo fue muy duro ahí la contrataron porque respondió el teléfono y por eso no ojalá entrara la tía para el live necesitamos gente para probar esta tecnología bueno tú hay que hacer streamear como fue eso bueno se fue ahí el pop ella había streameado esa es la wea porque lo cayo y la corona habían streameado antes en nico nico creo pero una wea distinta es una mona china y por ser una mona china te están viendo mil personas si punto y listo tenés gente entretenelos y es como bueno hoy vamos a jugar a silver surfer de nes pero después vas a jugar este juego ¿no? no 5 horas tiene el surfer de nes ni siquiera juega esos juegos de mierda de famicom de zoomsoft que solamente están en japón y son envejecieron como la mierda pero ella lo juega cuando chica le gustan mucho y juega 12 horas a terminarlo que rico y fue con la corona le preguntaron oye y esa metela adentro y dijeron vos también que viene a venir bueno ¿qué anda la relación entre okayo y corona? ¿son lelas en serio o solo rolean eso y son solo amigas que te quieren mucho? estoy seguro de que una vez besaron bueno pero eso no las hace lelas en serio aunque no lo crean las amigas a veces se besan es normal dejémoslo es normal eso puede llegar a pasar pero son muy 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 amigas y se aprovechan mucho el chipeo que le hacen sí que está bien vende vende muy fuerte son lelas que rolean dicen acá pero me están cagando me están diciendo la 2 le gusta la caca o el pichí le gusta la 2 a ver porque ustedes no son así a la que era bien la viego entonces a ver no se ve mal no me llama la atención ¿tiene heterocromia? o estoy flasheando estoy flasheando probablemente es el sombreado por haber sí a ver despiccionalo no no tiene no no tiene si es como la Kali me parece que va pero o como la como la Kroni yeah perdón cambia 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 sí tiene homofobia sí la verdad es que ojalá tenga una buena voz y me la culé tiene el síndrome de Nicky Sanchi de que parece el personaje de gacha el problema de parecerse muchos personajes de gacha es que pierde puntos de carisma con esa hueá aunque yo creo que mi apuesta está en que este personaje la tiene que cargar la voz si tiene voz de mil de esas que te ponen la corneta de elefante damn boy damn hay una audiencia propia para la voz de mil exacto exacto hay una audiencia muy marcada y muy fiel muy leal a la que son la que tienen personas que son muy extremos son los que más generan las mil y las lolis yes así que dependerá de su ara ara power nada más quick jamás volvimos a encontrar a la vtuber mujer golpeada no no es que esa la incomodaba a mucha gente entonces le pidieron que no siguiera de hecho esa es la hueá el concepto era bastante curioso y si recordáis que en actuación yo no tengo ningún problema pero a estas personas lo encontraban incómodo era incómodo estas personas se quedaban con un ok rat gigante a mi me daba risa pero por ejemplo yo veo los comics de popopoca y separo las cosas y me río pero hay gente que odia a ese tipo por lo que hace lo quiere matar si si muy fuerte ¿cuál de la chica ciega? el de la chica ciega yo me río porque distingo de que es un chief posting pero hay gente que no hace eso y de verdad como que lo triggerea que le salga en twitter un comic del me encanta que hay una de sus peticiones para la comisión unas reglas para sus comisiones que es no me hagan dibujar feliz a la chica ciega no se puede es mentira incluso con el crossover de las monjitas que debe ser la gama holson del mundo y ya estaba pasándola mal si era la premia para que le hicieran mierda y ya estaba las monjitas viendo y me digo ay que rico hay un mensaje de martin oji que dice la viuda son go es que era muy turbio la señora golpeada porque tipo había un capítulo donde estaba golpeada y en el siguiente capítulo estaba recagada pero tipo cada capítulo estaba más cagapiñas estaba más detonada y entiendo que la gracia de ese personaje era apelar a ese sentido de ay la quieres proteger ay mi dinero va a hacer que se sienta mejor te quieran apelar a ese lado pero era muy turbio era muy muy turbio esa señora pero fue un gracioso experimento que te digas fue un 2 puntos chucha más god es una viuda con hijas el hoyacodón compadre como se va a cenar esa noche hay una vtuber milf si hombre si ah no hombre esta albacera creo no se si albacera me cagué todo con ese rayo espero que lo hayan escuchado si lo escuché se escuchó un poquito bueno en resumen me la culeo acá no llueve ni por si acaso no llueve en invierno no llueve ahora bueno next vtuber y por favor terminemos con el siguiente tema y después nos va a ver me la culeo ojalá ella me culee a mi y esta no se que pero me gusta me gusta mucho su diseño esta tiene la es como un dragón de agua es como la elma yes 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 la próxima la amiga de la que de gabriel la amiga de gabriel en gabriel dropout viste de hecho en la vine si en la vine en la vine me parece más a la de pelo azul del de este mono chino del sim culeado de reyta girlfriend y también había una en esa weá de los robots que no me gustó era la de la 0 2 ah la de pelo azul la cuqueada la cuqueada la cuqueada no sé no vi más de tres episodios pero se parece mucho a una de ahí si se parece a vine a la de esa se ve lindo o sea si te das cuenta vos le sacas los cuernos y es una verga es una colegiala pero esos cuernos pero que incluso si los cuernos encuentro que un buen modelo a ver desume a vela tipo mostrame las patas todas tienen cuernos o algo en la cabeza no no tiene se acaba de imaginar no bueno a ver pero solo así igual le encuentro mejor que el resto excepto la loli bueno si salvo la loli si es como más llamativo pero creo que los cuernos son el toque es como para mi se lo pusieron al final che le falta algo listo si magnifique de hecho hasta algo tan simple como la sonrisa que tiene que te invita a verla la otra no todas están sonriendo y tienen una cara medio incómoda si no sarachina esa es un calcado de ese personaje culiao de ruka sarachina la mujer de quien es la de la de pelo azul de renta girlfriend bueno le ponen el pelo corto y el cintillo son la misma wea bueno me gusta que a todos nos recuerda a un personaje que eso también por eso es que le va a ir bien por eso que apuesto que le va a ir bien porque le recuerda a más de un personaje con el cual normalmente uno se ha matado a paja así que le va a ir bien ay por qué lo dice tan brusco porque no fue algo normal matarse a paja es matarse a paja es como lo que dice los paderos mágicos es la misma wea a mi me gusta la verdad apruebo mucho esta señora va a ayudar al carreo creo que esta señora va a hacer que el carreo de la otra no sea tan hard y bueno tiene que ser ella sola en el macro se nota en el macro estas dos van a carrear desde lejos literalmente desde lejos te decís ya las dos de al medio si por algo menos mal son dos de cinco imagínate si fueran son seis bueno de seis bueno imagínate si fueran dos de no sé diez claro ahí no le alcanza el hombro la tula me gusta me gusta muchísimo se ve con buen potencial que nos recuerde alguien está cheto qué tipo de actitud pensáis que van a tener solo por el diseño se ve como que va a ser la tipo como digamos como normal tipo ni muy hype pero ni muy chill como una mezcla es como una Watson quizás son diseños muy muy normales excepto las dos de al medio entonces no se puede esperar mucho y más encima cuando uno espera algo generalmente no entregan eso si al final cualquier cosa si 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 son muy pocas que te entregan exactamente lo que uno se imagina y justamente a esas sobresalen por algo porque la Wura y la Oli por ejemplo tiene cara de que no se callar nunca no se calla nunca tiene cara de ser muy adorable y el personaje de Wura ser adorable se ve tuvieron que aprender en el camino es que es una mezcla hay que darles para que realmente saquen su potencial hay que darles pero van a tener que hacer muchos eventos para que por ejemplo las primeras dos tengan audiencia y la última no se como la van a salvar de vuelta yo creo que si hacen que las primeras dos sean buenas eso va a llamar la atención a las otras y ahí depende de lo que puedan cargar las otras porque al final quizás son recopadas y divertidas y no se que no se cuantos deben tener experiencia porque para que te contrates Sony tuviste que haber estremeado por harto años y tener tus redes y decir estas son mis redes son exitosas aquí están mis otras redes mi twitter toda la web y te contratas por la mira hay una razón por la cual yo también le apuesto a la de pelo azul que es porque está apoyada por la matemática y deje la imagen en darle color respecto a a que me refiero que tiene un Fibonacci en la zeta Fibonacci en el culo el Fibonacci en el culo el Fibonacci en el culo uuuy que estoy viendo esta es la de la renta canocho si el nombre que grite antes de decir matarse a paja ah es la Fibon de normal la definición de tener un culo para los negocios yep si tengo un culo para los negocios bueno quick voy a tener que hacerlo disculpame para donde está hágale un cangrejo es como también el arquetipo también de la de pelo azul algo que tiene el color azul con la moneta china que es el mismo arquetipo en la Sailor Moon también la nerd te acordes de la nerd también con pelo azul pelo corto pelo azul pelo corto como misma imagen que es general así como media chill o media normalita es tomboy tipo pivaca azul pero copiola estética tomboy pero sin ser caótica con chill vibes yeah dicen el otro punto es que tanta limitación le darán en cuanto a contenido porque no me imagino que alguna se ponga a jugar Halo libremente Halo no pero no deberían tener no te deberían tener como limitación alguna para cualquier plan que les pongan de verdad puede ser tú vas tú partes jugando personas tú partes jugando jugar tú partes jugando patapón tú partes jugando y vas a tener dos meses de contenido libre y tenis para rellenar por lo menos 5 años en contenido películas, música para recién decirle a microsoft obvio pueden jugar Halo si tienen por lo menos 2 a 3 años para pedir permiso y ya puedo jugar un mario que quiere la nena quiere jugar al nintendo bueno dale y ni siquiera de esos que se pongan a jugar a los matches de niquelói lo peor es que podría llegar a pasar que las vtubers estas hagan alguna alianza de sony con microsoft o sony con nintendo claro podría llegar a hacerlo tipo hay y de la nada hay no alnintendo le gusta a las vitube entonces le?' las metemos en el smash pum Lobo pero yo quería hacer la vitube de nintendo jajaja algún día. No me pidan nunca más nada, eso no te voy a responder. No las vi por ahí ni mi dinero era, a ver. Sakurai se murió, Juan está muerto ahí en la oficina, no me vaya a ser una VTuber. Te imaginas boludo, ahora que está libre me encanta que tipo, el Sakurai siempre sabía una foto de algo del Smash, ahora hoy se ve una foto de caballo, es un genio. De verdad, si tuviese el tío que trabaja en Nintendo, o te lo iba a trabajar en Nintendo Real, jamás huevearía a Sakurai después del Smash, jamás, no le diría nada, nada, dejaría con la plata que deberían darle por toda la jugada del Smash, me daría mucha risa que dejara trabajar en Smash y sacó una foto, me compré al Special Week. Acá con la piba, las ailes de Suzuka corren re bien, no me hablan nunca más, voy a estar los siguientes 10 años de vida jugando Minecraft en mi fiesta, chileando. Es que, literalmente ese señor no debería trabajar nunca más, ya está. Había una de las perks que te daban por trabajar en Nintendo, en el año 90 hay un programa que se llamaba Mecánica Popular para Niños, y uno de los especiales fue el weón a simular ser un trabajador de Nintendo del año 90, así que imagínate. Y una de las perks que había, supuestamente, cuando cerró la nota de qué significaba trabajar para Nintendo, él le preguntaba, what kind of perks we have, si cualquier perk tenemos. Y los trabajadores le quedaban mirándose como, en serie pregunta y eso, siguiente cuadro, salió el culiado revolcándose en una tienda de Nintendo, gritando, vive desesperado, y se escuchaba una voz en off diciendo, una de las perks principales como trabajador de Nintendo, es que tienes acceso ilimitado a todo producto Nintendo. Sí, y es por un tema logístico de que, si tú estás haciendo juegos, tenés que inspirarte po weón. Entonces, juega a juegos. Y están siempre como, oye, estoy haciendo el Metroid Prime 4, y necesito inspiración, déjenme jugar a todos los Metroid del mundo, el que queráis, juégalo. Imagínate ser literalmente el tío que trabaja en Nintendo, de verdad ser el tío que trabaja en Nintendo, tu sobrillo te ama para siempre. Hoy tío, me consigo un juego de Nintendo 64 original, tengame niño. ¿Cuál versión quieres, la versión exclusiva de coleccionador o que tengo como 3 de esas? Lo tenemos ahí, con tanto polvo, por favor, que alguien te la lleve. Yep. Qué buena empresa, la verdad, Nintendo. Toma tan malas decisiones, pero hace tan buenos juegos, hijos de mí. Que eso, como empresa no sea, como empresa una mierda, pero lo juego, bueno. Pero lo juego, oh my god, como dicen por ahí. Me gusta. Esto, porque tan simple como la guaga que tenéis que hacer, la estáis haciendo bien. El resto, puta ahí no más, pero lo guaga que tenéis que hacer, está bien. Sí, que es un boludo, ahí viene un rayo, la concha, me cae todo. Ah, ya, asterisco la abraza. Ay, sí, asterisco se le para a mi chula. Eso no era un rayo. Eso tampoco era mi dedito. Bueno, bueno, estamos dilatando mucho de las cosas, y vamos a tener que pasar... Estamos dilatando la noche. Pero es que no voy a hablar del chula, me importa un pico. Que se vaya la diferencia. Quiero hablar de cosas más importantes que... Má encima el Macer lo hizo forchado, como viste en ese. Sí, sí, podemos... ¿Quién es ya de niño? ¿Qué fue mi héroe de niño? Macer, ya que hablaste de por lo menos dos veces. ¿Quién es este señor? Por favor dime quién es este señor. El negro está muy interesado en quién es este señor. Mirá, mirá, mirá cómo lo mirá. Está boqui abierto. Bueno, para el simio culiao que siempre vivió bajo tierra. Este Shadman, todos los habrán conocido como el mismísimo hijo de puta que hacía porno de gente menor. Menores de verdad encima. Agarraba a alguien, la hacía menor y le hacía porno. Pero bueno... Pero bueno, como a Hillary Clinton encima. Pero igual para mí fue como una época de dibujar lolis. Porque después dejó, después empezó a dibujar a Abel Delfín con Pene. Por lo que viene el diario cuando dijeron que se lo vieron preso es que tuvo tanta controversia que eligió voluntariamente dejar de hacer lolis. Sí, fue... Creo que eso fue en la época de 2016 hasta 2018. Donde después empezó, solo se dignó a hacer cómics. cómics así, medio cortitos. De cosas de Fortnite con los typos y no sé cuántos. Seguramente varios lo vieron en Twitter o por ahí. Pero antes de todo eso, Shadman se lo conocía por hacer pura... El chabón también hacía arte. Arte bastante bueno. Le daba mucho a los fondos. Dibuja muy bien, hijo de puta. Eso tiene un gran poder. Dibuja bien y se nota. Pero lo llevaba para muchas de las cosas en el día. ¿Cosmulder? No. De eso no se habla. Este... Y nada. ¿Qué pasó ahora con Shadman? Bueno, después de que... Usted no... Ni vos, ni yo, ni nadie sabía. Desapareció. Desapareció. Mínimo por un año y pico desapareció. Habrá metido dos dibujos y desapareció de vuelta. No sé, claro. Y lo único que supe recientemente es que su Twitter, el oficial, empezó a resubir cosas en mala calidad encima de su... del database que tenía en su página, no sé cuánto. Que ya igual medio como que le... Que iba diciendo, miren que es re jodido hostear mi página y no sé cómo la sigue abierta o todavía no me llevan preso y no sé cuánto. Pero el chabón está hasta a punto de cerrarlo. Porque uno de sus colaboradores... Laodores, J.Luvalli... O era J.Luvalli... Este... También se había ido al servicio militar y jamás volvió. Chucho esta. No sé, chabón. Ahí quedó, eh. Sí. Quedó ahí. Eso de ir a las colimas no está bueno. La verdad es que no. Así que... Nada. Después de que... Y después de que desapareció. Subiera dos bulludeces a Twitter. Siguiera subiendo porque subió el porno que había hecho del Sol 1077 por la mexicana esa de la cinemática. Este... Lo siguiente que me encuentro en Twitter es que el chabón está preso. ¡Abre! ¡No! ¡No! ¡Como weito rey! Este... Sí, J.Luvalli se fue al servicio militar y jamás supimos más de él. ¿Cómo que hubo un piso en ser los perros culiados salida acá? La concha de tu madre. Se conoce algo. ¿Cómo lees, J.Luvalli? Y... Nada. Se supone que al chabón ahora lo tienen preso por ataque a mal armada. Se comió un choripán. ¿Pero no era de arma blanca? No, no. Era... Assault with deadly weapon. O sea, ataque con arma letal. Ok. Eso puede ser desde cuchillo hasta pistola. Sí. No tengo idea de cómo será el código gringo, pero... Sí. Arma letal. No significa que necesariamente haya matado a alguien, pero sí atacó a alguien con un arma. Ok. Pero ese es el cargo. O sea, no se sabe realmente qué pasó a quién. Si es que perpetuó ataque o fue acusado de aquello. Pero así está la fotografía de cuando lo detuvieron. Pero... Lo cual no sé, porque parecía como una convención de cosplay que están apuntando con un arma. Pero luego me dijeron... No, no. Esa fue su detención real. Qué malo. Porque eran como 6 Paco apuntando de la cabeza y Paco es de fuerzas especiales. Se me hace raro porque el chabón estaba vestido como Jackman. Claro. ¿Por qué fue? ¿A apuñalarle con el barbijo a los anteojos? O sea, tipo de modo incógnito fue. Sí, para mí no es real y fue... Parece bebé. Esa imagen es más antigua, es muy antigua. Por eso hay una foto que ya existía de una convención donde todos los Paco lo apuntaban en el piso. Y probablemente pasaron esa foto por donde dijeron que serían los presos. Probablemente. Lo que pasa es que lo que pasó realmente fue eso, porque fue detenido por ellos y fue metido en lo que sería canchillo de presión preventiva mientras estaba el juicio. Pero como siempre pasa con los titulares de esa sensacionalista, uno saca conclusiones como, no, está preso y la wea es como... Seguramente tuvo un percance, lo detuvieron y nada, hay que asustar luego. Pero la parte delicada es que es el mismísimo Chatman. Piensa que lo que pasa con este culiado... Piensa que la primera impresión que tuve de este culiado fue una vez que estaba viendo un trailer de la chica del sombrero de la Hat in Time cuando quería ese juego culiado. Y el comentario que veo destacado fue un weón que escribió ¡Chatman no! Y el weón que le puso abajo ¡Chatman sí! Y yo que como... Me bastó solamente leer eso y ya entendí que el culiado hacía dibujo profanado. Es que es muy chistoso porque Chatman hizo arte de la Hat Kid y un periodista en una reseña oficial de Hat in Time usó el arte de Chatman en una parte, justo en las partes que no delataban que era de Chatman. Y tengo que llegar mucha gente a decirle, hermano, pusiste arte de Chatman. ¡Ah, no era arte oficial! ¡Ah, lo siento! ¿Y por qué es un problema? ¡WOW! 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 Lo puedo entender! Decir que lo apoye, es ir un paso más allá, que no voy a decir, pero que lo puedo comprender y que alguien lo haga a put** weah de él. Podemos hablar de la libre inversión, no mucho de Chatman. Esa es la weah, corre. Él está corriendo el riesgo de este tipo de weah. ¿Por qué? Justamente ahora, pois, si tienes un problema legal, ¿qué es lo primero que tú pensarías si te dicen la noticia Chatman cayó preso? Tuve que leer el motivo porque yo decía... Weah, si no me dicen la razón, a esta weah lo metieron preso por sus dibujos, po weah. Y ahí es donde te cae el peso De la hueá que hiciste en internet Porque piensa que los periodistas tuvieron que decir Mucha gente está pendiente de que se dan a este tipo preso ¿Y por qué? ¿Por qué Chatman? ¿Y quién es Chatman? Y tuvieron que investigar Y es como chucha Diarios nacionales como The Sun Cubriendo a esa hueá Que por otro lado no le hubiera importado Era simplemente alguien que se fue preso por asalto con arma letal Y sería Ahora te van a investigar tipo Lo que haces Y ahí se va la mierda Y si él por ejemplo lo que dijo la CEN es verdad Muy turbio Ahora mismo debe tener su agente del FBI privado Siguiendo todo lo que hace este culeado Desde las sombras solamente por eso Porque al caer preso una vez Todas las autoridades como que le pusieron las luces Mientras estaban en el proceso Pero mientras lo investigaron seguramente fue como Oye este reculeado se está pasando acá desde hace rato Termina el proceso Capaz que lo liberen No estoy seguro parece que ya lo liberaron Pero si ya lo liberaron Te puedo asegurar que va a tener un ojo encima del resto de su vida Igual lo que tiene a favor ahora mismo Shatman Es que estuvo en activo estos dos años Y al no tener actividad estos últimos dos años Es como que ya más o menos ¿Qué va a cambiar si no estuviste subiendo nada? Capaz no cambiaste Pero al menos no agregaste más a la herida Justamente Lo cual es que esos dos años lo ocupó para planear su asalto con arma letal Y le salió mal Y le salió mal De hecho es curioso Porque justamente cuando te investigan los fiscales O los agentes de agencias privadas de inteligencia Igual no son tan hueones como para decir No sé Por una consecuencia directa De ya este hueón dibujó tal cosa Y chao Ven la edad en la que hiciste el dibujo Porque también comprenden De que si un hueón por ejemplo Está entre los 16 a 19 años 16 a 21 Está como en esa edad culiado De que quiere hacer hueá rara Y cree que la ley no le pesa Y es como ya mira No te pasé a caca No lo hagáis de nuevo Pero si hablamos de un culiado ya Con una hueá formada Y que se pueda interpretar Como una intención Más allá Como peligrosa O enferma Ahí te van a caer con la mala intención El problema de este culiado Como estoy diciendo Es que tenía todo eso previo Que no es necesario Digamos cuando tenía un problema Como tenerlo en tu currículum Como para cargártelo encima gratuitamente Y ahora Esta detención Le va a seguir manchando los papeles Así que Si en algún futuro Llega a mandarse otra cargá Créeme que no va a nadie El tío que un juez te diga Tú de nuevo Es como Ah Miramos La concha de tu madre Mira tú Igual ahora ya Igual me hice el juego en las primeras dos veces Pero men Ya fijo que ahora tiene un agente del FBI En su disco Roleplayando con todos sus fans Ahí de chicos A ver en el Discord de acá También tiene más gente de la PDI Roleplayando a youtubers Yo quiero mandarles saludos a Mauricio Que es mi PDI privado El bombi de mi computador Es el culiado Cada puto día se esfuerza en sacarme de contexto Maldito sea Mauricio Te hablan con su agente de la PDI Y me caguen Es mi mejor amigo Es mi mejor amigo De hecho El culiado tiene los meados datos Volados como chino El culiado 24 Hay gente No me puedo enojar con el creador del cangrejo queso No puedo El increíble creador del cangrejo queso Nadie mejor que él Hay un meme Que es un Pepe cangrejo con un queso ¿No? Posiblemente Lo habrán hecho los de Ispachan Más que nada Porque los chabones son expertos en Combinar dos weas Nada que ver Como un odio Un creador Si Pero Menéndez dice Un saludo a Gimeno Odio mío Gimeno Que es el odio Gimeno Ojalá no esté viendo radio funa Vámonos Quememos este lugar Enseguida Vámonos 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 Yo no quiero que Gimeno No esté viendo radio funa Me va a ir a la mierda Vámonos Fideo Fideito Venimos acá A la correa Fideo necesita un voice actor Vamos a hacer una audiencia Comienza con la VTuber Para que sea la voz oficial de Gimeno Es la voz oficial de Fideo Esta puede ser tú Ahí está el Fideo Se busca una voz Para Fideo Ojalá muy masculina Very, very masculina Solo un mod de Fideo Miren, para mí Y su beat Es lo que está poniendo el quick Para mí está en el chat La Zen tiene unas re ganas de hacer Fideo Dale Zen, venita a hacer Fideo Dale Vos querés Haceme Fideo Zen Haceme Fideo Unos Fideos Unos Fideos con cangrejo queso Ay, qué rico Uruguay junta miedo Mata con el medio Uruguay junta miedo Mata Que no lo entiendo Dime que por favor Tengo una imagen acá Yo sé que algo guardé Shadman hizo el cheese and crab Al jaibarre que son En efecto Todo se teme Se todo se originó Porque siempre le decían Shadman I have a request Cada vez Cada vez Que veían La concha de tu mano Cada vez que veían Algo Noche forward Le decían Shadman I have a request Y todos De ahí Fue colina abajo ¿Qué es eso? Esto salió en la tele En la televisión nacional Les recuerdo Que esto salió En un matinal Pero no en un matinal nocturno En un matinal matutino Quiero volver a decir Lo que te dije Cuando vi esa mierda Imagínate ser hijo De Patricia Maldonado Que es la señora Que está ahí Y que es la señora De una vuelta al mundo De Carol Dan No En televisión abierta No conozco Chile Jamás he visto Chile No he visto Chile Pero Pero Tú sueles pensarlo Y yo fue a Uruguayo Justo Amigo Che tu mano Si es el desagüe Boludo ¿Por qué Tienen personajes Tan bizarros En este crossover O sea Es mejor que el Smash Carol Dan No es el chabón Que lo funan Por degenerado Porque un degenerado Míralo Mira esa cara Un degenerado Y te dice Mucho gusto Y mira lo que está haciendo Se está juliando La pati De el dorado Que también No es como una forra La pati Al Maldonado Es una vieja Pinochetista No puede decir Más cosas Su señoría Pero hay una imagen Muy buena Que es la pati Al Maldonado Como que se cayó Un columpio Y está muerta En el piso Boludo Esa imagen Es buenísima También ¿Sabes bien? Tienes una imagen Que me la manda El Discord Por favor No importa Yo Vos no te podés Aburrir en Chile Boludo Simplemente No podés Piensa que Esto es lo que ven Nuestras mamás Imagínate lo que pasa Después La concha De mi madre Boludo Me encanta Cuando llega la Cali A decir Chupa la cara Los dances Porque hiciste algo Malo En tu vida Qué grande la Cali Cuando bajaste No te pido A decir Que cerra el orto Ahí sabés Que hiciste todo mal Gracias la GIF Llegaste en el mejor momento Cuando se termina el show Llegaste cuando Uruguay Juntó todo el mío Yo ya les conté Pero anoche El meme este fue Muy fuerte En el Discord No me No pude respirar De la risa Porque el Chekal Puso frame por frame Esta escena Está frame por frame ¿Podemos hacerlo GIF? Espera que jamás Se te olvide Que si eres uruguayo Tienes que juntar miedo Junta miedo Uruguay Uruguay no descansa Nunca Boludo Primero los canguros Y ahora los chilenos Boludo Es que me da risa El Junta miedo Uruguay Y el Karol Dasculiando La pata y balcón ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el contento? ¿Qué pasó ahí? Porque yo Me imagino Me imagino De que era la previa Para un partido De Chile Uruguay No Y bueno La pasó muy bien El Canal Dance Tremenda previa ¿Quién pudiera Sería la definición De pasarlo bien A separarnos Boludo Como perros Cogiendo Si todos viste Cuando se quedan pegados Boludo Y maldito Afuera Y después Taba otro No me acuerdo ¿Cuál era? Tengo mucha imagen Que dicen Uruguay Gracias Chacal Que daníamos En Chacal Boludo Asesor Gracias De Radio Jura El gif Más rápido Lo hace peor Si usted es youtuber Y tiene acceso Al disco Siempre En memes porno Va a ver que este gif Por lo menos Una vez lo postean Mínimo Una vez Este gif Está en el disco Por favor Que el mensaje De bienvenida Sea eso Por favor Por favor Petición Pública Que el mensaje De bienvenida Discusión Sin nada más Apoyo Tenemos el gif O sea Tenemos el bot Tenemos el bot Y tenemos el gif Así que lo vamos a hacer Hay que cambiarle El texto Que en vez que diga Uruguay Diga VTuber Junta miedo Y listo Y listo Solo Ya termino el programa Y lo hago Les prometo Que lo hago Cuando termine el programa Bueno chicos Con esta hermosa Y serena Imagen Los dejamos Por hoy Porque me parece Que ya fue mucho Contechat Ya está Listo Le dimos Todo Todo Entren Al Discord Pero Espérense Diez minutos Y lo va a rezar Intento Intento Calmar la risa Y vuelvo a poner la vista En la pera Karol Estás punteando Me puedo bajar Hueón No sé No para No para Este señor La verdad Que no para Que paja radio Fue una punta miedo Chile El mejor País de Chile Chicos La verdad Increíble Increíble Con la que Bien Espérense En 10 minutos Entrará Cali Y va a recibir Ese mensaje Va a hacer La beta tester Va a hacer La beta tester Compramos en voz Cali Te pasamos por inbox El link Cuando estés Así que Con esta Junta Está el ánimo Sí, está el ánimo Ya Con esta foto De junta familiar Sí, acá estamos todos Despedimos el radio final De esta noche Espero que hayan pasado muy bien Porque yo Me reí mucho Lamentablemente Lo monté Víteo Pero estuvo bueno Sí Porque eso Cagá Programa un matinal O sea Buenos días Chile Está Pichurazo No 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 El matinal nocturno Habla del matinal diurno Y aprendemos de este matinal Para ser como ellos Es que el ying y el yang Boluda Menos mal que todos los pendejos de mierda A esa hora están en la escuela Y no viendo esto Menos mal Menos mal La gente Nos vamos Vayanse a la cresta No, para Fluffy Exténdeme un toque más Calma Que el fío se está comiendo las pisas abajo Hay que rellenar un toque más ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso Dame cinco Ah Yo sabía Yo sabía Yo pensé que tengo que rellenar una hora No te la pierdas No, mira Si rellenaba una hora Habría que darle el choda Y no quiero hacer Ya cabro Voy a asistir a daño uno Se acabó la previa Ahora empezamos con la pauta No No Tenés que hacer pauta Bueno Les resumo la pauta El choda se juntó con Pais Y imagínate Chata Nos vamos a la mierda Y el choda vale la lámpana Nos vamos gente Nos vamos gente Hasta el siguiente sábado Que bueno que la teníamos en Dinko Chata No hay que rellenar Chata 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 Como que era menor, porque bañado estoy, la funa ya me llegó Será mejor que me guste la prisión Gracias por ver el video